Me presento, mi nombre es Raquel Roca, formo parte del equipo de ECIC y es para mí un honor, en nombre de la revista y en nombre de la Fundación Cruz Roja Española, estar aquí y daros la bienvenida a este evento, a esta jornada espectacular, jornada, como vamos a ir viendo, que tiene por nombre Conversaciones, porque vamos a hablar, pero no solamente vamos a hablar, vamos a bajar a tierra, muchas de las cosas que vamos a comentar, Conversaciones humanitarias hacia un mundo sostenible, hacia un futuro y presente sostenible. En los últimos años llevamos escuchando, seguramente, ¿cuánto llevamos escuchando conceptos como ODS, Agenda 2030, transformación dentro del cambio climático? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto? ¿Mucho? Pues no es lo suficiente, no es lo suficiente, todavía no. ¿Por qué? Porque seguimos aquí, porque seguimos viviendo, experimentando o diría que sufriendo las consecuencias de algo que realmente hemos generado nosotros mismos, los seres humanos, y que tiene que ver con este drama del cambio climático, entre otras cosas. Pero la pregunta relevante, lo que vamos a trabajar a día de hoy, vamos a explorar, tiene que ver con las conversaciones llevadas al plano humanitario, al tema específicamente más humanitario. Porque la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias que está teniendo este cambio climático desde esa perspectiva humana? Por eso estamos en el entorno y con la gran marca que nos acoge a día de hoy. Hablamos y todos entendemos, ¿no? La sequía, la pérdida de la biodiversidad, pues estos bosques que cada vez son más pequeños, más chiquitos, los climas extremos que estamos experimentando, que estamos viviendo. La pregunta, como decía, relevante es, ¿cómo está afectando esto a las poblaciones, a los seres humanos? Tenemos desde migraciones masivas, de las que se hablarán, hasta una gran pobreza energética, de la que también hablaremos y también trataremos. Por lo tanto, estas van a ser las conversaciones, como decía, conversaciones poderosas, pero sobre todo conversaciones con el foco puesta en la acción, porque creo que eso es algo inherente en la Fundación Cruz Roja, para llevar las cosas a la calle, a pie de suelo, para que sucedan y que así ocurra. Bien, vamos a reflexionar, vamos a hablar, pero para huir precisamente de ese mito de Sísifo, ¿os acordáis de Sísifo? ¿Alguien se acuerda? Lo estudiamos en el cole. ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? Bueno, para quien no se acuerde, era que el mito de ese personaje que tenía que subir una y otra vez una piedra a lo alto de la montaña y cuando despertaba el día siguiente, ¿dónde estaba la piedra? Otra vez abajo, ¿sí? Por lo tanto, esa irrelevancia o ese desgaste de hablar o de hacer una y otra vez las mismas cosas sin conseguir resultados, entender el porqué, para huir precisamente de esa, podríamos decir, esfuerzo o metáfora del esfuerzo inútil humano, traigo a colación a un gran pensador, a un gran escritor, que precisamente hablando sobre el mito de Sísifo, Albert Camus, dijo esta frase que quiero compartir con todos vosotros para empezar inspirándonos a día de hoy en la mañana. Y dijo, siempre he creído que si bien el hombre esperanzado en la condición humana es un loco, el que desespera de los acontecimientos es un cobarde. Por lo tanto, gracias a todos los ponentes que estáis aquí a día de hoy, a todas las personas que nos acompañáis en presencial o en streaming en vuestras casas, acordaros tanto en presencial como en streaming que tenemos un hashtag muy bonito que son conversaciones humanitarias para poder compartir la información que consideráis de valor y solo deciros que bienvenidos porque sois unos locos maravillosos, ¿cierto? Así que sin más, quiero dar paso en nombre de la Fundación Cruz Roja Española a su vicepresidenta Teres Llamá que va a decir unas palabras, un aplauso para ella. Buenos días, buenos días a todos y a todas. Representantes del mundo académico, de la sociedad civil, de la empresa privada, representantes de las organizaciones que forman parte del patronato de Fundación Cruz Roja y aquí veo también representantes, bienvenidos. Buenos días, queridos amigos de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Amigos, amigas, algunos voluntarios también que vemos aquí y muy agradecidos de teneros con nosotros. Y un saludo a todos los que tenemos aquí conectados desde las redes. Muchas gracias por acompañarnos. Es realmente un gran honor para mí poder daros la bienvenida en nombre de Fundación Cruz Roja Española. Con este acto comenzamos nuestra serie de conversaciones humanitarias y lo hacemos dentro del marco de las actividades previstas por Cruz Roja Española durante el semestre de la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea. La Fundación Cruz Roja Española, cuya actuación está sustentada en los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tiene el propósito de promover en la sociedad pensamiento humanitario que contribuya a cambiar mentalidades y a realizar transformaciones siempre en beneficio de las personas. Queremos abrir espacios de conocimiento y profundización sobre las distintas tendencias, centrando la reflexión y el análisis en cómo afectan a las personas y a las comunidades, especialmente a aquellas que están en situación de vulnerabilidad o en riesgo de caer en ella. Este año lo hemos dedicado al cambio climático. En las últimas décadas, nuestro planeta está viviendo un incremento de los desastres relacionados con el cambio climático. Es urgente gestionar la reducción que los impactos de estos fenómenos meteorológicos extremos tienen en las personas y en las comunidades. Esta preocupación es una de las prioridades de la Fundación, de la Fundación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja, y la recoge en su Estrategia 2030 como uno de los desafíos mundiales prioritarios para esta década. A nivel internacional, el último informe del IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, recogía una llamada urgente. Una llamada urgente a la acción climática para garantizar un futuro habitable para todos. En este informe se hace especial hincapié en las pérdidas, en los daños que ya se han ocasionado y que continuarán en el futuro, los cuales perjudican especialmente a las personas y los ecosistemas más vulnerables. También compartía en sus resultados un mensaje positivo, un mensaje de esperanza. La adopción de medidas más ambiciosas adecuadas en la actualidad es posible y puede dar lugar a un cambio transformador. Estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo, y es lo que vamos a ver hoy. Estos resultados formarán parte del debate y búsqueda de acuerdos y compromisos a partir del próximo 30 de noviembre, cuando comience la COP28, que se celebrará en Dubái este año. Hoy aquí, con nuestro encuentro de conversaciones humanitarias hacia un mundo sostenible, queremos también sumarnos y contribuir a impulsar los cambios y compromisos necesarios. Me gustaría agradecer a todos los que habéis hecho posible que estemos hoy aquí. A las organizaciones que forman parte del patronato, hoy aquí BBVA, Banco de España, Banco de Santander, Fundación Iberdrola España, Fundación Vodafone España, ONCE y Emilio Buzagueño. No creo que esté, pero él también está apoyando mucho a la fundación. Y muchas gracias a los ponentes que vais a ver hoy, que van a compartir con nosotros su visión. Muchas gracias al equipo ESIC, todo el equipo ESIC, como gracias por facilitar el acto. Y gracias a los equipos Área de Conocimiento de Medio Ambiente de Cruz Roja, de conocimiento de estudios. Muchas gracias al equipo Fundación Cruz Roja. Muchas gracias y felicidades, Satur, Susana, Pablo, Sara, a todos los que os acompañan y os apoyan. Y de nuevo, gracias a todos los que nos acompañáis hoy desde las redes. Os invitamos todos a comunicar con este hashtag, Conversaciones Humanitarias. Que estas conversaciones sean un paso significativo hacia un mundo más sostenible y más humanitario. Muchas gracias. Muchas gracias, Teres, por tus palabras y por esa energía tan bonita que también se ha impregnado ya en toda la sala. Gracias por compartir, por esa bonita bienvenida a todos. Vamos a empezar ya con el primer diálogo, con la primera mesa, en la que vamos a tratar, el primer punto que vamos a tratar son los desafíos y las oportunidades del cambio climático. Para ello, contamos con dos ponentes de lujo, lujo, lujazo, que juntarlos en el mismo espacio, pues es una gozada. Os voy a pedir, Cristina, José Manuel, que os vengáis, que os sentéis y ahora os presento bien, porque obviamente como tienen mucha señorita y sus currículos son XXL, ¿cierto? Así que sentados, voy a dar unas pinceladas para quien no los conozca, que seguro que es raro, pero para quien no os lo conozca, ¿quiénes son? Cristina Monge es politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza. Es especialista en gobernanza para la transición ecológica, un asunto que ya lleva trabajando mucho tiempo en centros de investigación, como por ejemplo, Globernance, el BC3 o el ITD de la UPM. Y también está actualmente en el patronato de ECODES. Es analista también para distintos medios de comunicación y autora entre varios, voy a mencionar tan solo algunos, algunos libros, 15M, Movimiento Político para Democratizar la Sociedad, y coautora de Hackear la Política. Cristina, bienvenida. Y doy paso a José Manuel Moreno Rodríguez. No, doy paso. Presento, quien es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, José Manuel es catedrático de Ecología y director del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y yo no puedo evitar tus premios, ya sé que lo da como vergüenza, pero los tengo que mencionar porque hay uno que me encanta personalmente, que es el premio que se le concedió, el premio nacional, el batefuegos de oro, por su labor investigadora sobre los incendios forestales. Cosa que en España, exactamente, necesitamos muy mucho cuidar. Y después este premio, del premio Nobel ni hablo, del premio Nobel que tiene también junto con otra equipe de investigadores, ni menciono, pero podéis googlear y investigar más. Pero me falta una persona esencial para esta mesa, que es mi compañera Salomé Herce. Salomé, por favor, vente con nosotros. A quien también quiero presentar con el mismo énfasis, pues no solamente es coeditora de CIC.es y miembro del equipo de CIC Lab, sino que además es una voluntaria de Cruz Roja desde hace mucho tiempo y creo que tiene, bueno, pues también muchísimo que aportar. Así que os dejo ahí, les dejo en tus manos. Pues bienvenidos. Me alegra mucho estar aquí, como ya ha dicho Raquel, bueno, desde el equipo de CIC también soy voluntaria de Cruz Roja, así que me siento aquí como en casa. Bueno, el título de la mesa, ¿no? Desafíos y oportunidades del cambio climático. Como sabemos y estamos viviendo, el cambio climático tiene consecuencias, ¿no? Que amenazan al bienestar y al desarrollo de las personas. Sabemos que los desafíos son enormes, pero también abren una puerta a las oportunidades. La mala noticia. El calentamiento global avanza a un ritmo veloz, con consecuencias nefastas para muchos ámbitos de la vida. La buena noticia, bueno, para lo bueno y para lo malo, como humanos somos parte del problema, pero también tenemos en nuestra mano la solución, ¿no? Vamos a quedarnos con eso. Y, bueno, como comentaba también Terés, en la última evaluación del IPCC de septiembre, hacían una llamada urgente ya para la acción climática, donde decían, para contener el cambio climático, será necesario reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí va mi primera pregunta. ¿Cuál es el primer paso que deberíamos hacer para reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Son las leyes y la regulación? ¿La conciencia ciudadana? ¿El compromiso de las empresas? ¿Qué pasos se han dado ya? ¿Y cuáles se están dando en esta línea? Pues empiezo yo, por ejemplo. Déjame que comience dando las gracias por la invitación, a Cruz Roja, a ESIC y felicitando también, felicitando a los responsables de que estemos hoy aquí, en especial a Sara, que me consta que lleva tiempo peleando por que este tema se aborde en profundidad, porque creo que estamos, como ya se suele decir, es una muletilla, pero yo creo que tenemos que resaltarlo, estamos ante el principal desafío que tenemos como humanidad. Por lo tanto, es inconcebible que una antigüedad como Cruz Roja no entre a este debate, es lo que tiene que hacer, es uno de los debates centrales y es muy, muy importante que Cruz Roja se persone en este debate y profundice en un fenómeno que es cualquier cosa menos simple. El cambio climático no es intuitivo, ¿verdad, José Manuel? Es una complejidad que requiere profundidad, que requiere análisis y que requiere conocerlo con detenimiento. De hecho, muchas veces los científicos nos dicen que caminamos por terreno desconocido. No sabemos cómo reacciona la biosfera en estas condiciones. Sabemos que los pronósticos que se han ido haciendo se van cumpliendo antes de lo previsto y con mayor gravedad de lo que estaba planteado, pero es verdad que se camina ya por terreno desconocido. La buena noticia, como tú bien decías, Salomé, es que el futuro no está escrito y cuando uno mira los últimos informes del IPCC y ve las diferentes gráficas que se hacen de evolución de temperaturas en función de lo que hagamos, pues la horquilla es abismal. Por lo tanto, el futuro no está escrito y podemos hacer muchas cosas. Tú preguntabas una cuestión que yo creo que todos nos preguntamos todos los días, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Por dónde se debe empezar? La respuesta fácil sería todo a la vez. Y yo estoy convencida que hay que hacerlo todo a la vez. La conciencia ciudadana, el papel de las empresas, el rol de los gobiernos legislando y haciendo cumplirlo al legislado. Entonces, todo a la vez. Pero si profundizamos un poco más y nos quedamos con la mirada aquí en Europa, simplemente para no abordar más de lo que conocemos, yo creo que tenemos un nivel de conciencia ciudadana ya bastante elevado. Hay un antes y un después de la COVID. La COVID supuso un crack para muchos en la conciencia a nivel de tomar conciencia, en realidad, de hasta qué punto nuestra vida es una variable dependiente de la biosfera y que si tenemos una biosfera sana es más fácil que nosotros estemos sanos y si la tenemos enferma es más fácil que enfermemos. Por lo tanto, yo creo que el nivel de conciencia ciudadana ha ido encrechendo, ha ido un aumento en los últimos años y tenemos ya un nivel de conciencia suficiente como para, uno, que la cuestión del cambio climático sea un criterio que exigirá a los gobiernos, incluso que sea un criterio que incorporamos a la hora de decidir nuestro voto, fíjate lo que estoy diciendo, que votemos a quien votemos por los criterios que sean, pero también incorporando las políticas ambientales ni en concreto cambio climático y en segundo lugar, un nivel de conciencia suficiente como para entender cuando se van tomando medidas por parte de los gobiernos lo que suponen y que en ocasiones pueden generarnos contradicciones en nuestra vida y tenemos que entender por qué y para qué. Yo creo que este ya es el nivel de conciencia ciudadana. En el mundo de la empresa estamos asistiendo a un boom de lo que se llama la economía verde. Estamos ante el mayor movimiento de desinversión de la historia que tengamos documentado, es decir, fondos de inversión que retiran sus activos de intereses de combustibles fósiles para incorporarnos a eso que se llama la economía verde. Habría mucho que debater aquí y es muy polémico todo esto, pero es cierto que hay un giro en el ámbito económico. Por conciencia ambiental, no lo sé, quizás sea solamente por riesgo financiero, pero el caso es que es y por lo tanto es importante. Y la regulación va avanzando cada vez tenemos más regulación y tenemos también mejores maneras de hacer cumplir la regulación. Yo creo que tenemos un reto tremendo que es de velocidad y de escala. Tenemos que hacer las cosas más rápidos, con más urgencia y llegando al conjunto de la población. Y para eso creo que de esas tres palancas que acabamos de activar, la conciencia ciudadana, el sector privado y el ámbito público, hay una que tiene especial relevancia, que es la de las políticas públicas. Por lo tanto, yo diría la respuesta corta es las tres palancas a la vez, pero si tengo que engrasar alguna palanca en especial sería a día de hoy de las políticas públicas. José Manuel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, muchas gracias y me sumo también a las palabras de Cristina. Me alegra mucho que instituciones como Cruz Roja y otras, hace unas pocas semanas estaba hablando a la Iglesia. Es decir, se den cuenta de que efectivamente el cambio climático es muy importante porque vosotros trabajáis en las condiciones normalmente más difíciles que se dan, en desastres y el cambio climático lo siento mucho, pero tiene mucho que ver con desastres. Entonces, estar preparado es fundamental y saber que los patrones van a cambiar, que la intensidad va a cambiar, que la frecuencia va a cambiar y las cosas no nos pueden coger de improviso. Hace unos años cuando ocurrió la crisis siria, la crisis siria vino motivada por una sequía excepcional que en parte estaba causada por el cambio climático y de repente Europa se vio con un millón de ciudadanos que huían de su país y nadie lo había pensado. Bueno, no lo había pensado porque no había leído bien los tochos que produce el IPC porque evidentemente allí sí se hablaba y se habla y se sigue hablando de problemas de migración porque claro que va a ser la gente si no tiene que comer, pues se va, que eso es lo que hemos hecho tradicionalmente. Voy a ser que me alegro mucho que Cruz Roja aborde estos temas porque eso luego os tocan de lleno. ¿Cómo va a ser posible reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones? Bueno, digamos, aunque es cierto lo que dice Cristina, all of the above, pero aquí hay que recordar una cosa, hay que reducir las emisiones, o sea, esto es lo crítico y según informes recientes de la IEA, de la Organización Internacional de la Energía, los países productores, si ves lo que dicen que van a hacer los países productores, en sus planes no está reducir, sino todo lo contrario, siguen aumentando la producción de combustibles fósiles. Así es que, Houston tenemos un problema entre lo que necesitamos y necesitamos reducir mucho y ya y mucho es muchísimo, mucho es prácticamente casi tanto como se redujo durante el cierre de la COVID, tela marinera, y allí prácticamente paralizamos la economía mundial. Así es que, necesitamos hacerlo eso, pero no una vez, sino es un año, al año siguiente, al año siguiente y así sucesivamente hasta que estemos ojalá a mediados de siglo en emisiones netas a cero. Pero como digo, lo que dice la ciencia, no que hay que hacer porque el IPCC no prescribe políticas, los científicos no prescribimos las políticas, lo único que decimos es oiga, ¿y usted qué quiere? Pues yo quiero no calentarme más de no sé qué, bueno, pues si usted quiere esto, tendría que hacer esto, pero los científicos no mandamos, o sea, quien tiene que tomar las decisiones son los políticos. Entonces, ahí hay una grave disociación, insisto, entre lo que la ciencia está diciendo que habría que hacer para conseguir los compromisos y lo que los países que venden ese líquido negro, pues dicen que van a hacer. Así es que ahí no nos queda más remedio que seguir insistiendo porque, claro, yo entiendo muy bien que los ciudadanos de esos países quieran vivir y sobre todo sus autócratas vivan maravillosamente bien, pero no nos lo podemos permitir. O sea, la humanidad no se puede permitir eso. La sociedad tiene que dejar esos combustibles fósiles donde están, allí quietitos, ¿no? Y para ello necesitamos acciones a todos los niveles. Por supuesto, necesitamos acciones ciudadanas, necesitamos convencer porque no debemos olvidarnos que en nuestro parlamento el tercer grupo político es un grupo que se permite ignorar la ciencia. Bueno, no solo no ignora la ciencia, sino que dice que no. Bueno, vamos a ver, usted puede ignorar lo que le dé la gana, pero, como decía Galileo, mire usted, se mueve. O sea, lo que la ciencia dice es sólida. Es decir, ese grupo político como otros que vemos que están eligiendo en países hermanos y así sucesivamente, no tienen razón. Tienen intereses, por supuesto. Probablemente inconfesables, casi con toda seguridad, pero debemos saber que la razón está de nuestra parte. No los intereses, yo, el único interés que tengo es que yo, que mis hijas y mis nietos alguna vez los tengo, pues que vivan en un planeta saludable que ahora mismo no lo es. Cierro ya. He estado leyendo ahí, ya lo había oído anoche, la CNN. Es decir, el 17 de noviembre hemos pasado por primera vez de dos grados por encima del nivel pendurial. No quiere decir que estemos ya en dos grados, es una cosa puntual, pero cuando las barbas de tu vecino veas mojar, veas cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, estamos en una situación verdaderamente crítica y no hay tiempo. Es decir, tenemos, el balance que tenemos es para emitir del orden de unos 220 gigatoneladas de CO2 aproximadamente hasta llegar a tener una posibilidad del 50% de no calentarnos más de 1,5. Emitimos cada día aproximadamente 40, así es que multipliquen 4,6, 24. O sea, realmente apenas tenemos una década si es que la tenemos para tener una posibilidad de al menos del 50% de no pasarnos de 1,5. Así es que disminuir emisiones mucho y ya. Está claro que sabemos lo que tenemos que hacer y como decía Cristina es un tema de velocidad y de escala, de hacerlo más rápido y continuada, de forma continuada, pero un eterno debate también. ¿Se puede exigir lo mismo, el mismo ritmo, de cambios tanto legislativos como en la ciudadanía, en las empresas, en todas las regiones del mundo o cabe exigir más responsabilidades a quienes más contaminan hoy o a quienes más han contaminado en las últimas décadas? Empezamos ahora contigo. Conmigo, vale. Bueno, sí, en todos los acuerdos hay una fórmula que se dice que todos estamos implicados pero tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Es decir, evidentemente los grandes emisores hemos sido Estados Unidos y Europa y pues somos los que tenemos más responsabilidades, ¿no? Ahora bien, cuando se hizo el protocolo de Kioto se excluyó a los países en desarrollo del mismo porque en aquel entonces es verdad que emitían muy poco, pero hemos visto que durante el tiempo, a finales del año 97, cuando se firma el protocolo de Kioto, hasta ahora, un país que estaba en desarrollo como China resulta que pasó de ser un emisor que apenas contaba a ser el principal emisor. Es verdad que parte de lo que ellos emiten lo compramos nosotros, es que no se lo podemos echar todos a ellos, o sea, no seamos cínicos. Ellos emiten porque nosotros les compramos las cosas, así es que siguen siendo nuestras, ¿no? Así es que la responsabilidad mayor claramente la tenemos nosotros, pero, como digo, ahora mismo ya no, es decir, la urgencia ya es de tal calibre que no nos podemos permitir que, por ejemplo, India, que sí, que sus emisiones están en incremento, pues haga lo mismo que ha hecho India porque entonces no vamos a poderlo controlar. Y como no tenemos tiempo porque he dado las cifras, por eso he dado esas cifras, oye, que esto no es de que tenemos varias décadas para esperar, no, no tenemos varias décadas para esperar, lo tenemos ahí a la vuelta, a la esquina y, bueno, y recuerdo a la gente que a mediados de octubre hemos estado con una emergencia climática en las Islas Canarias y los niños no han podido ir al colegio por calor, mediados de octubre, lo recuerdo. O sea que estamos fuera ya de todo lo esperable, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos que llevar de la mano a todo el mundo porque si dejas que aquellos que no se han desarrollado, digamos, organizan sus inversiones y las inversiones en energía no son inversiones a un año, son inversiones a 40, 50 años vista, entonces, claro, si van a tomar decisiones de hoy que van a seguir operando durante 40, 50 años, desde luego no hay solución. Así es que todos los países en función de sus posibilidades no les queda más remedio que irse alineando y cambiando el modelo porque esa es la clave, hay que cambiar el modelo y no podemos dejar, por ejemplo, que Sudáfrica dice no, pero es que yo tengo mucho carbón, a mí me vendría bien, sí, claro, porque si le dejamos que usted siga usando carbón, usted y otros muchos como usted, pues pasado mañana termina pasando como en China, no nos lo podemos permitir, así es que responsabilidades comunes sí diferenciadas claramente, nosotros tenemos que tomar mayores pasos, afortunadamente luego lo comentaré la Unión Europea ha sido el líder de esto, Estados Unidos no lo ha sido, Estados Unidos no ha hecho más que ir poniendo digamos palos en la rueda continuamente, recuerdo las decisiones de Bush, hijo que suponían una aleviación para la implantación de plantas de carbón que se construyeron, estaba yo hablando de hace ya veintitantos años o veinte años por lo menos y que siguen operando y se encuentran con este problema que los tienen y ya son incompetitivas porque resulta que la energía procedente de los combustibles fósiles hoy ya no es la más competitiva, o sea, eso es lo que ha ocurrido, ya no es la más competitiva, por tanto, se confundieron cuando tomaron aquellas decisiones y no podemos permitir que se sigan confundiendo tomando decisiones, malas decisiones, así es que este es el dilema en el que estamos, somos más responsables pero tenemos que llevar detrás a todo el mundo, no podemos dejar a nadie. Y casi nada, ¿qué es esto? Porque esto supone cambiar la lógica de la geopolítica y las relaciones internacionales y creo que una organización como Cruz Roja es fundamental que apueste por esta línea porque es un actor clave en la geopolítica y en las relaciones internacionales. ¿Por qué digo esto? ¿En qué consisten las relaciones internacionales? En que unos ganan y otros pierden. Estados Unidos gana poder porque China lo mengua o al revés y estamos continuamente en juegos donde lo que unos ganan los otros lo pierden. El informe Bruxland que es uno de los informes que inaugura este momento de lucha contra el cambio climático de tomar conciencia de lo que estábamos hablando tiene un subtítulo que se llama Nuestro futuro común. Común, es decir, del conjunto del planeta. Por lo tanto, tenemos que ir a una geopolítica en la que lo que yo gano no es porque tú lo pierdes sino que tenemos un ganar-ganar global. Claro, cuando dices esto en ámbitos de geopolítica y de geoestrategia el cerebro explota porque la lógica que eso te hace es otra y esa es la lógica que hay que cambiar. La pregunta que tú haces a lo mes es la pregunta o es el debate que el gran elefante blanco en la habitación de todas las COPs en todas las COPs de la historia ¿verdad José Manuel? Uno de los temas que se debate largo y tendido es este. ¿Por qué yo tengo que pagar más si tú ya te has desarrollado anteriormente y has contaminado lo que tenías que contaminar? ¿Por qué yo no tengo derecho a desarrollarme como tú y entonces ¿qué pasa con esto? Claro, la crisis climática tiene una característica que la hace un poco especial que es el espacio y el tiempo. El espacio ya lo hemos comentado esto es un desafío común del conjunto del planeta pero esto es el tiempo. Lo que estamos sufriendo hoy no es consecuencia de lo que estamos emitiendo hoy sino de lo que emitimos décadas atrás. De la misma manera que lo que emitimos hoy se sufrirá las décadas siguientes. Hay una especie como de vínculo intergeneracional entre lo que hicieron lo que hacemos y cómo vivirán. Eso implica que hay que tener mirada de largo alcance y hay que tener una serie de acuerdos en el cual todos ganemos en el hoy y en el futuro. Por eso digo que es cambiar la lógica de la geopolítica la lógica de las relaciones internacionales y yo creo que es lo que fundamentalmente le añade dificultad. Ganar ganar significa que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad la parte desarrollada la parte rica mejor dicho del mundo tenemos que asumir nuestra responsabilidad haciendo los deberes en casa pero también tenemos que facilitar el desarrollo de otros financiando formas de desarrollo mucho más sostenibles donde no cometan los errores que hemos cometido los demás porque ya no hay un ellos y un nosotros el desafío de la sostenibilidad es un desafío común es un futuro común por lo tanto ya no vale la lógica de nosotros y el ellos claro ¿cómo dices esto o cómo se plantea esto en términos de negociación con el sur global? Pues hay que plantearlo desde políticas de mirada de amplio alcance y de enorme generosidad pero una generosidad que en el fondo es también el beneficio propio porque si esa generosidad no funciona y si esas emisiones no se cortan como decía José Manuel afectados son ellos y afectados somos nosotros y luego ser rigurosos hay un mantra siempre operando en Occidente yo recuerdo siempre cuento la anécdota hace un par de años asiste a la presentación de un plan de reducción de emisiones bueno un plan de cambio climático de una comunidad autónoma española no voy a decir cuál y entonces la consejera presentó el plan no estaba nada mal ese plan era ambicioso era riguroso estaba bien diseñado presentó el plan y cuando acabó dijo bueno nosotros vamos a poner todo nuestro empeño cumplir al 100% los objetivos planteados en este plan contra el cambio climático pero somos conscientes de aunque lo compramos 100% no tenemos una incidencia ni de un 5% en relación con China quemando carbón no esa no es la lógica la lógica es otra para empezar porque China que es verdad que quema mucho carbón también está invirtiendo mucho en renovables se acaba de firmar un acuerdo Estados Unidos China la semana pasada pero lo que ya no se acuerda nadie es del acuerdo que firmó China con la Unión Europea en una matriz comercial hace pues creo que fueron tres años donde ya había un compromiso de reducción de emisiones y un compromiso de inversiones renovables por lo tanto tenemos que ir todos como decía José Manuel y tenemos que reconocer el esfuerzo que hace todo y en segundo lugar que otros no lo hagan no quiere decir que tú no asumas tu responsabilidad o sea esto de que lo que es de todos no es de nadie no lo que es de todos es de todos no de nadie entonces la lógica que subyace es la que hay que cambiar y por eso a veces es tan complicado pero también es cierto no sé si comparte la idea José Manuel que en cada COP que pasa se va viendo como este tipo de planteamientos se van abriendo paso probablemente porque el ser humano tenemos una cosa que no hay que olvidar que es el instinto de supervivencia tenemos otras muy malas el egoísmo no sé qué vale pero también tenemos el instinto de supervivencia entonces quizás sea por eso que este tipo de planteamientos yo creo que cada vez están más en el debate político y una cosa que habéis dicho los dos es que hace falta un cambio de modelo me parece que fue Einstein quien dijo que una mentalidad que ha sido el causante de un problema no puede ser a la vez la solución hay que pensar de otra manera hay que pensarlo de otra manera si no seguimos ahí en ese problema y también como decía José Manuel llevar de la mano a todo el mundo y ahí va mi siguiente pregunta ¿en qué región es esta? pero fíjate déjame es que esto de llevar de la mano es que es fundamental porque es que ¿quiénes son los migrantes que llaman a las puertas de Estados Unidos? pues tienes ahí toda la zona de América Central que está teniendo unos problemas precisamente relacionados con el cambio climático donde la gente no come es decir ¿quiénes son los migrantes que estamos teniendo aquí? me decía la bandesa Siria que ya se sabe que va a seguir teniendo sequías extremas pero es que estamos en el Sahel en esta zona de Ciudad hay mucha gente que ya no puede por otras razones entonces lo vamos a tener aquí así es que esa estrechez de miras que muchos tienen bueno no va a funcionar tú no puedes tener es que vivo ¿en qué? en mi piso en mi urbanización en mi pueblo en mi comunidad autónoma es que eso es absurdo o sea el mundo siempre ha sido el mundo y la gente cuando no tiene que comer se va a mover así es que aunque solo sea por eso necesitamos arrastrar a todo el mundo y cambiarles y ahora vamos al modelo ¿cómo podríamos hacer para que esas regiones donde se está avanzando más rápido lideren ese cambio y faciliten la transición al resto de regiones del mundo? bueno pues lo primero es con el compromiso yo la verdad es que me siento orgulloso como europeo digamos el que no voy a entrar en cuáles son las razones que nos llevó a esto porque si entramos en las razones lo mismo dirías hombre pero que morro has tenido da igual las razones no me importan aquí lo que importa es el resultado y el resultado es que es verdad que nosotros los europeos llevamos mucho tiempo descendiendo nuestras emisiones manteniendo nuestro nivel de riqueza incrementándolo así es que hemos hecho las cosas mejor que otros sitios yo tuve la fortuna de vivir en Estados Unidos cuando tenía 17 años en el año 69-70 juro por todo lo jurable que entonces ya tenían un nivel de vida verdaderamente extraordinario y he vivido después también más tarde y dices bueno y que es lo que han acumulado durante todo este tiempo yo lo llamo juguetes archiperres cachivaches pero nada sustancial lo sustancial lo tenían ya entonces entonces bueno si queremos un mundo donde lo único que vamos a ir haciendo es añadir a nuestra vida más juguetes cachiperres cachivaches archiperres y cosas de las que son pero menos podemos prescindir perfectamente de ellas pues esa es mala política y el mundo no aguanta para eso o sea el planeta no da para eso así es que evidentemente las responsabilidades son compartidas por diferenciadas pero claro tenemos que mirar con una cierta perspectiva yo quiero imaginarme a principios del siglo pasado hubo estos movimientos que de repente se quieren inventar el hombre moderno la ciudad moderna es decir como es decir y diseñan se construyen ciudades bien pensada ciudad lineal ciudad lineal es el concepto de ciudad lineal ciudad lineal es una ciudad lineal es decir un transporte el tranvía y alrededor de ello la gente para que pueda moverse yo digo bueno es esta gente que lo tenía y tenemos aquí una ciudad lineal y hay otras muchas ciudades que se construyeron así a principios del siglo XX y veo como hemos construido las ciudades ahora digo pero esto quien lo ha planificado nadie lo ha planificado bueno esto es que no es posible seguir viviendo así o sea estamos en esta situación porque hemos hecho las cosas mal porque no hemos tenido digamos una guía que nos lleve y paradójicamente a principios del siglo XX sabíamos muy poquito de casi todo pero hoy sabemos muchísimo de todo es decir sabemos cómo construir las ciudades para que todo el mundo viva mejor sabemos lo que quieras y sin embargo no se aplica así es que hay que digamos esto es una reflexión que nos tiene que llevar a mirar muchas cosas porque el cambio climático no sino el reflejo de una mala planificación bueno de una no planificación simplemente es decir ahí que cada uno corra y useamos lo que sea hasta que el planeta reviente bueno esto tiene un límite y el cambio climático nos lo está marcando claramente decía eso cómo mirar más allá para liderar y llevar de la mano a el cambio lo cojo por donde lo dejaba José Manuel efectivamente tenemos más conocimiento que nunca más tecnología que nunca y más financiación que nunca luego ¿por qué no se hace? y ahora vais a pensar que estoy arrimando el asco a mi sardina y a lo mejor tenéis razón pero yo creo que el actual reto el principal reto que tenemos en estos momentos para ese cambio de modelo tiene que ver con la gobernanza quién o quiénes toman qué decisiones de forma que se cumplan de manera efectiva cómo hacemos ese cambio de modelo mediante acuerdos uy qué cosa acabo de decir y acuerdos que además no consisten solamente en un acuerdo en un ayuntamiento o en un congreso de los diputados o en un fondo de inversión a ver dónde se invierte y dónde no 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 tienen que ser acuerdos transversales acuerdos globales que vayan de abajo hacia arriba y eso implica mucha deliberación implica mucho ponerse en el lugar del otro implica ejercer muchísimo la empatía y ser conscientes de que esa transición tiene que ser un ganar-ganar tiene que ser una transición de todo el mundo o sea donde no haya perdedores esto que se habla de la transición justa que es esa idea tan clave está de moda en estos momentos reflexionar y creo que es muy importante sobre la necesidad de repensar el contrato social ese contrato social y ahora voy a hablar de Europa solamente ese contrato social que los europeos nos dimos después de la segunda guerra mundial que alumbró un estado del bienestar en el que hemos crecido todos los que estamos aquí y que nos ha dotado de grandes dosis de bienestar de calidad de vida de salud de educación de formación etcétera un contrato social que hizo un viraje con la crisis del petróleo del año 73 y que en los años 80 de la mano de Thatcher y Reagan tornó en un contrato social de carácter neoliberal con los efectos que conocemos y hoy yo creo que a raíz sobre todo de la crisis financiera del 2008 pero también a raíz de lo que supuso la COVID y alguna cosa más de repente nos damos cuenta que los actores clásicos del contrato social están repensando su rol el debate ya no es si el Estado es más grande o más pequeño si el público tiene que abordar más o tiene que abordar menos sino cuál es el rol de lo público y aparecen ahí apuestas interesantes como las de Machucato que dicen no, no aquí lo público lo que tiene que hacer es articular al conjunto de actores en una gran deliberación que ayude a tomar esas decisiones para cambiar el modelo o de repente vemos que las empresas empiezan a entender que para ser aceptadas socialmente necesitan tener un propósito necesitan tener eso que se llama la licencia social para operar de las empresas incluso en el mundo de la academia y del conocimiento se empieza a entender que necesitamos un conocimiento útil para el cambio social útil para la transformación social y en la sociedad civil está habiendo este tipo de debates digo todo esto porque esto supone repensar efectivamente ese contrato social en el que se fundan nuestras sociedades y repensarlo con un imperativo que hasta ahora no se había tenido en cuenta y es que ese contrato social implica un acuerdo para vivir todos tiene que estar circunscrito en un marco en un parámetro que se llama sostenibilidad y que si los acuerdos en los que se funda el contrato social salen de ese marco de sostenibilidad no van a ser válidos porque no va a ser ningún acuerdo en el que podamos vivir por lo tanto estamos en un momento en el que tú dices ¿cómo se hace? bueno pues es que estamos fíjate necesitamos repensar cuestiones tan fundantes de una sociedad como puede ser el contrato social o aquí en Europa yo creo que eso significa también repensar en nuestra idea de estado de bienestar podemos seguir trabajando podemos seguir pensando con el concepto de estado de bienestar de los años 80 90 2000 cuando conocemos más que nunca lo que la sostenibilidad nos está pidiendo a gritos entonces claro incorporar todas nuestras variables y todos esos criterios de justicia de equidad todo lo que es nuestra forma de vida y nuestra sociedad dentro de ese marco de la sostenibilidad implica repensar muchas cosas y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos en estos momentos como sociedad y la buena noticia llamadme ingenuo así queréis que seguro que algo de eso hay pero la buena noticia es que en algunos foros esto se está haciendo por ejemplo hoy lo estamos haciendo aquí y no somos los únicos hay cada vez más foros más espacios públicos privados tecnológicos científicos financieros José Manuel lo puede contar vamos todo el día de un lado para otro hablando de estas cosas y no nosotros sino muchísima gente el mundo empresarial Cristina la última reunión en la que coincidimos donde teníamos un elenco de empresas muy importantes del país las empresas han tomado conciencia ya desde hace mucho tiempo yo recuerdo una conversación que tuve en una copa en Toronto con un alto ejecutivo de una empresa de petróleos y él me decía mira dice nosotros vivimos de vender algo dice yo sé que dentro de 50 años mi empresa si se mantiene es porque venderá algo y qué es lo que vende no nos importa el producto lo que nos importa es el beneficio es decir están en eso ahora mismo se han dado cuenta de que efectivamente probablemente van a tener que vender otra cosa no van a vender los paneles no van a vender no sé qué no van a vender pero no oro negro os has dicho ahora mismo se han dado cuenta que es también una oportunidad y cada vez más empresas ya están aplicando sus políticas dentro de ese marco de sostenibilidad y mi pregunta ahora es si esto puede convertirse en una excusa para seguir hablando pero no actuando el famoso greenwashing cómo hacemos para regular eso y me paso ya también a la siguiente porque vamos ya apurando el tiempo qué rol está jugando la agenda 2030 los ODS en ese marco común pues mira yo creo que las empresas hace mucho tiempo las empresas importantes claro una pequeña pyme pues no tiene capacidad de nada y va allí con el agua al cuello pero las que marcan tendencia hace mucho tiempo que son plenamente conscientes de ello y aquí sí que ha habido un cambio porque hace poco hemos descubierto que las grandes empresas petroleras desde los años 70 sabían lo que iba a pasar con el cambio climático y está hablando de ExxonMobil sus científicos produjeron modelos perfectamente finos y sin embargo sus ejecutivos lo callaron lo taparon y siguieron midiendo y no solo eso sino financiaron a instituciones para que dijesen lo contrario y nos entretuviesen a muchos bueno eso no lo podemos ignorar y no podemos concluir que esos países que han hecho sus proyecciones y que van a seguir queriendo vender ese petróleo pues vayan a seguir intentándolo pero insisto muchas de las empresas lo que yo voy viendo ya hace mucho tiempo es que saben que su horizonte es diferente y que están alineando verdaderamente muchas de sus decisiones es decir tiene que mantener la conexión con el entorno social es decir no pueden figurar ahí como que son los matones del barrio entonces no venden y eso ya parece que si hemos llegado ahí a esa a esa situación evidentemente un día cuando vayamos a comprar cualquier producto y tengamos ahí su huella de carbono verdad pues ese día va a ser muy importante y en fin que más que menos insisto quien esté en condiciones de poderlo hacer pues no puede ignorar esa realidad y esa realidad está ahí el señor Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos prometiendo que iba a crear miles de puestos de trabajo en la industria del carbón y el señor Obama que escribió un artículo en Science la revista más prestigiosa científica antes de que se jubile se dijo a ver yo estoy en esto no porque me guste que también sino porque vengo creando centenares de miles de puestos de trabajo en las industrias renovables y este es el futuro para mi país el señor Trump no creó un solo puesto de trabajo en la industria del carbón y eso es lo que les va a pasar a todos estos que vienen simplemente nos distraerán nos retrasarán y evitarán que consigamos los objetivos que queremos por tanto yo creo que sí que en muchas empresas hay un está calado son plenamente conscientes de ello son plenamente conscientes de la recirculación de los productos no podemos seguir explotando el planeta es que hay un planeta es que ya prácticamente hemos llegado a todos los sitios y creo que quien no se meta por esa senda simplemente desaparece desde el punto de vista económico y quien no sea más eficiente desde el punto de vista energético etcétera y quien no esté dispuesto a cambiar creo que va a desaparecer pero eso depende de nosotros es decir eso depende de lo que hacemos entre otras cosas con nuestros votos porque señalo el tercer partido en nuestro parlamento es un partido negacionista o sea hay muchos españoles que están confundidos no se dan cuenta que mirar para atrás ya no es la solución es decir vivir mejor no es utilizar el planeta y darle golpes como hicimos al principio cuando no sabíamos donde íbamos eso ya no tiene futuro es decir utilizar el planeta contaminando como se contaminó en los años 60 en los años 70 ese no es el futuro entonces mucha gente no se da cuenta de ello siente que tiene que hacer un esfuerzo siente que lo mismo le va un poquito justo lo que tiene que hacer pero tenemos que hacer pedagogía para decirle mire usted no mire para atrás no mire para atrás mirar para atrás es muy mala idea mirar para atrás no le va a dar a usted mejores condiciones y lo que va a hacer es o retrasarlo o hacerlo imposible y a usted le va a ir peor así es que tenemos que convencer realmente a la gente y que la gente tenga confianza en la ciencia es decir si sabemos como nunca es decir si no hubiese sido por la ciencia durante la 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 COVID-19 bueno aún no seguro que estábamos creando malvas la gente ya no sabrá que los cementerios nacen crecen las malvas pero bueno dicho sea de paso estaríamos allí y eso ha sido posible gracias a la ciencia gracias a que sabíamos tanto que en muy poco tiempo pudimos hacer algo espectacular bueno no hay razón ninguna para dudar de la ciencia es lo mejor que tenemos y en la ciencia es verdad que hay intereses como en todos porque los científicos somos de todas es decir hay un premio Nobel de física anda que por ahí que está dando charlas convertido en un negacionista bueno ese habrá sus intereses que tiene pero el conjunto no se no hay manera de moverlo es decir lo mismo que si le preguntas al conjunto de los carpinteros oye como una pata torneada todo el mundo sabe como se hace lo que es una pata torneada pues en el mundo científico igual si tú preguntas a todos los científicos o tienes una estructura como el panel de Naciones Unidas allí lo que emerge es lo que verdaderamente sabemos de la ciencia y lo demás son tonterías y entonces hay que volverle a la gente a decir tenga usted confianza porque ningún cantamañanas vaya uno con motosierras y cosas de esas no le va a arreglar la vida ese no le va a arreglar la vida la vida se la pueden arreglar la gente que la arregló durante la COVID esa ciencia potente que está ahí sigámoslos de cerca los científicos insisto no decimos lo que hay que hacer eso lo tienen que hacer los gobiernos no prescribimos pero si nos preguntan que hay que hacer si somos capaces de decirlo y además de decirlo con datos con todas las leyes y no hay nadie que pueda decirlo mejor así es que hay que devolver la confianza eso daría para otro debate también que pasa con la ciencia porque los científicos tienen que salir a la calle a protestar preguntabas por el greenwashing sí déjame un apunte la palabra greenwashing surge desde el movimiento ecologista para acusar a las empresas de mentir diciendo que tenían productos verdes cuando no era así ¿sí? ¿sí o no? vale se acaba de aprobar una directiva de la Unión Europea contra el greenwashing o sea greenwashing ahora mismo esa palabra da título a una directiva europea que obliga a las empresas a demostrar que lo que dicen que hacen en relación a las cuestiones de medio ambiente es cierto o sea una palabra que surge ojo lo que estoy diciendo desde el movimiento ecologista para decirle a las empresas estáis mintiendo en temas verdes que de ahí surge la palabra greenwashing ahora da título a una directiva europea como ha cambiado y esto en cuatro días es verdad que se nos hace muy largo y es verdad que tiene que ser más rápido pero objetivamente en cuatro días y ahora están las empresas muchas de ellas comentaba José Manuel hace poco coincidíamos en un foro parecido a este pero del ámbito empresarial y están viendo cómo les afecta esa directiva qué tienen que hacer qué no tienen que hacer qué cautela tienen que poner bueno lo que se ha avanzado preguntabas también por la agenda 2030 y me gustaría unirlo a lo que decía lo que decía José Manuel la agenda 2030 yo creo que es la hoja de ruta que nos hemos dado entre todos para construir ese futuro común del que hablaba antes una hoja de ruta que no gusta a todo el mundo que gustaba a todo el mundo pero que la aparición y sobre todo el crecimiento de sectores y de fuerzas políticas negacionistas una de las primeras cosas que niegan es la agenda 2030 lo hemos visto en España hace escasos meses en esa lona gigantesca donde aparecía el logo de la agenda 2030 en una papelera y yo decía por un lado me llamaba la atención porque los que llevamos desde el año 2015 intentando promocionar la agenda 2030 nunca habíamos conseguido que alcanzara el nivel de conocimiento que tenía como ese momento con la lona y dices bueno pues gracias la gente ya sabe que hay una cosa que se llama agenda 2030 y se preguntan que tiene para que estos señores y esta señora no tienen una papelera bueno está bien nos hicieron un favor pero por otro lado dices que hay debajo de esto pues debajo de esto es la negación de ese sentido común que hablábamos antes la negación de cómo se construye un futuro común la negación de esos desafíos por eso ganan elecciones personas que tienen en la cabeza una motosierra lo que pasa que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por comprender qué hay debajo de eso y por comprender qué lleva a la gente a dar su apoyo en forma de voto o en forma de lo que sea a ese tipo de opciones y creo que también es interesante empezar a profundizar cómo nos estamos sintiendo en estos momentos en diversas partes del mundo en Europa Estados Unidos una parte de América Latina lo que estamos viendo es que estamos en un marco una realidad que cuando decimos cuáles son los principales desafíos que tenemos como humanidad pues inmediatamente surge cambio climático revolución tecnológica movimientos migratorios todo eso genera en la población y eso está medido genera en la población una sensación de incertidumbre que es la palabra de moda y de miedo y cuando uno vive en un contexto de incertidumbre y le sale el miedo y de repente enfrente te encuentras a un señor fuerte y digo señor porque no todos pero la mayoría suelen ser señores que te dicen olvídate de todo esto es mentira y vamos por aquí y por aquí es volver a lo que tú has conocido siempre que te daba seguridad tú compras eso cuando te dicen olvídate del cambio climático que es mentira y a ti te está dando miedo el cambio climático que más quieres oír que olvídate que es mentira cuando te dicen olvídate de que haya que empezar de que haya que seguir repensando las cuestiones de feminismo para alcanzar un nivel de igualdad tu momento de seguridad estaba cuando tú llegabas a tu casa y sabías cuál era tu rol como marido y cuál era el rol de tu señora como señora eso no te generaba ni incertidumbre ni miedo al revés es un marco muy seguro en el que tú te sitúas perfectamente sabes lo que quieres y sabes lo que se espera de ti con lo cual son discursos que venden porque estamos operando sobre una realidad social de incertidumbre y de miedo y creo que eso tenemos que incorporar al análisis cuando yo antes decía igual pensáis que arrimo el asco a mi sardina y es cierto pero el principal desafío es la gobernanza es que tenemos que ser conscientes que en estos momentos las poblaciones y lo vemos cuando medimos los eurobarómetros y lo vemos cuando hacemos cualitativos y lo vemos en la investigación social una de las principales sensaciones que tiene es miedo ante un escenario de incertidumbre entonces necesitamos incorporar esa realidad para poder gestionarla pero es que Cristina fíjate yo la bancadita esta a mi me preció como persona dije pero y esta gente estos son estos son inhumanos ¿qué es lo que no te gusta de los objetivos de deseo estrenible? ¿erradicar el hambre? a ver dime ¿cuántos quieres que tengamos? ¿mil millones? ¿dos mil millones? ¿cuál es tu cifra que tengamos de gente que no come? ¿qué es lo que no te gusta de esto? ¿que la gente no beba agua limpia? ¿cuánta gente que queramos decir? es decir tú entras verdaderamente en los objetivos de desarrollo sostenible y dices pero ¿cómo puede usted estar diciendo esto? en sentido común usted es un framensh es decir no es posible y evidentemente necesitamos esa pedagogía de explicarle a la gente mire usted aquí lo que hay detrás de esto es esto es decir que queremos que la gente no pase hambre que beba que beba a normal que vaya al colegio que no le atraquen que tenga un futuro es decir esto es al fin y al cabo lo que se quiere con los claro que las mujeres efectivamente no las maten sus maridos sus novios sus amantes o quien sea por ser mujeres no, no queremos eso ¿cuántas quiere usted? a ver dígame ¿qué cifra quiere usted aquí en España? ¿cuántas matamos cada año? la matamos el día 1 de enero y entonces ya y nos olvidamos del problema esto es lo que usted quiere o sea realmente yo esa pancarta la sufrí como como miembro de la humanidad si me hizo daño pues estas personas no son humanas no saben lo que están diciendo y y no nos queda más remedio que hacer esa pedagogía que tú dices de explicarle a la gente y que ese confort es un confort extraño en el que vivimos porque es un confort que esconde muchas vilezas ¿no? entonces pues sí efectivamente yo no sé si como marido a mí me hubiese venido mejor tener el rol de yo mando y mi mujer no mi mujer manda tanto o más que yo sin ningún problema y desde siempre y me ha parecido perfecto es decir pero es que eso supone que se las mata que se las quita sus derechos y así sucesivamente claro yo eso no lo puedo aceptar digamos como humano entonces digamos que hay que hacer una pedagogía adicional insisto porque todo esto lo que nos lleva es a que queremos vivir mejor esto es lo que queremos no peor sino mejor y por eso lo queremos hacer esa es la mejor definición de sostenibilidad que podemos darnos la sostenibilidad es que vivamos mejor los que estamos hoy y los que vendrán mañana pero consiste en eso consiste en vivir mejor y ahora vamos a pensar que es vivir mejor y vamos a definirlo pero esa es la mejor definición de sostenibilidad que yo creo que se puede dar como ya es la hora de ir cerrando este diálogo que como veis daría para seguir hablando durante muchísimo más tiempo perdonad que os estoy dando la espalda pero no puedo evitar preguntaros por la COP que empieza la semana que viene cómo se afronta este año y ya también por ir cerrando este diálogo qué oportunidades nos da el cambio climático para inversión verde que comentabas antes avances tecnológicos no sé si se pueden ligar las dos cosas de la COP de la semana que viene cómo se afronta y por terminar también un poco con ese optimismo y esperanza yo creo que nos da la oportunidad de repensar todas aquellas cuestiones de nuestra sociedad que sabemos que no están bien porque como el título del libro de Naomi Klein esto lo cambia todo el cambio climático lo cambia todo entonces es un factor de cambio que si lo repensamos nos da la oportunidad también de profundizar en muchos elementos que hacen aguas de nuestro modelo de desarrollo no solamente lo estrictamente ambiental sino más allá de eso por lo tanto esa noción de sostenibilidad creo que es una oportunidad efectivamente para vivir mejor qué pasa con la COP a ver como todos los años cuando volvamos de la COP habrá una parte que dirán se ha avanzado todo lo que se podía avanzar y habrá otra que dirá apenas ha servido para sustanciar nada después de unas cuantas COP yo ya he aprendido a cuando vuelvo aquí decir a ver lo importante no es tanto si la botella está medio llena o medio vacía lo importante es si la botella se está llenando o se está vaciando y que se esté llenando al ritmo que tiene que llenarse que no es poco entonces yo espero que cuando volvamos de la COP el 12 de diciembre o el 13 si no me equivoco volvamos con primero con una puesta en limpio de lo que los compromisos de todos los gobiernos suponen en materia de reducción de emisiones una valoración de que según estamos viendo ya las cifras eso es manifiestamente insuficiente una renovada voluntad política de que se va a incrementar todo eso y además desde un punto de vista global como hablábamos antes es un desafío común es un futuro común no es de una parte del mundo solamente espero cuando volvamos ver que la botella se sigue llenando porque es verdad que en los últimos años se ha ido llenando al ritmo que queríamos no con la intensidad necesaria no pero se ha ido llenando no se ha ido vaciando José Manuel Sí bueno esta copia es importante porque se hace el balance de lo que los países han comprometido y ya se sabe que los países no han comprometido lo suficiente con lo cual dentro de dos años tienen que venir con nuevas propuestas para alinear digamos lo que se ha comprometido con las necesidades que tenemos de reducir las emisiones así que desde ese punto de vista es muy importante y ya mensajes finales por no extendernos porque Cristina lo ha dicho muy bien hay que seguir metiendo 1,5 como objetivo no podemos dejar 1,5 como objetivo ya sé que es muy difícil ya todo sí, sí pero es que hace dos días se publicaba un trabajo sobre cuánto nivel del mar nos pueden dar dos grados 20 grados y resulta que están viendo ahora los modelizadores de Antártida nos están diciendo oiga lo mismo nos metemos en 8 a 12 metros que no lo vamos a ver nosotros porque eso va a tardar un par de siglos en verificarse pero eso no quiere decir que no veamos sus efectos es decir no nos podemos permitir dos grados no nos podemos permitir 1,5 pero por eso digo 1,5 fijarlo y meterlo como objetivo porque seguro que el sultán Benjabar pues pondrá todos los chinarros que pueda en la rueda estaría muy bien que haya un compromiso como se puso en Glasgow pero más claro de quitar el carbón y no solo el carbón sino el resto de los combustibles fósiles ahí se va a resistir como gato panza arriba pero yo espero que la Unión Europea le presione todo lo que tenga que presionar digamos con esos dos objetivos si al menos no se caen digamos seguimos vivos ahí está claro bueno sabemos dónde estamos sabemos a dónde queremos llegar y no superar el 1,5 habéis dicho palabras como compromiso voluntad política futuro común acuerdos transversales que no nos quedemos solo en las palabras y aquí en el diálogo sino que que sepamos pasar a la acción muchas gracias a ti muchas gracias bueno muchas gracias José Manuel sí qué bonitas las tazas son ideales bueno muchas gracias José Manuel después de escucharte contigo la ciencia con sangre entra lo sepas y a Cristina por poner en valor una palabra tan importante y tan bonita como es la la incertidumbre que creo que es nuestra gran aliada aunque todavía no lo hemos descubierto así que quizás hay que explorarla y gracias a Lome por la moderación bueno ahora os voy a pedir un favor a todos los que estáis presentes necesito vuestro compromiso y es que os voy a pedir que hagáis algo que es lo siguiente y es que os trasladéis de vuestro asiento al asiento que tenéis a vuestra derecha lo que significa que las personas que están en la esquina quizá tengan que dar todo el rodeo para sentarse en el otro lugar sí va a generar un poquito de caos pero os lo voy a pedir que lo hagamos cambiamos el asiento nos movemos simplemente un asiento hacia nuestra derecha hay lío derecha e izquierda sí bueno los compañeros de ETIC que estáis trabajando podéis quedar os solo los dejo a vosotros el resto cambiamos hacemos ese pequeño guiño es un cambio de silla ¿sí? ¿lo habéis hecho? hemos hecho nuestro cambio de silla ¿cierto? bueno este pequeño ejercicio que os he pedido hacer ha sido una micromigración ¿cierto? una micromigración para empatizar de alguna manera un poquito porque seguro que nos ha resultado algo molesto hacernos cambiar ahora que estábamos cómodos situados estábamos centrados ¡ay! ahora presento ahora que estábamos sentados para el siguiente panel que vamos a ver y del que vamos a hablar ahora que tiene que ver precisamente con esto con las migraciones como las temperaturas extremas o el cambio climático está obligando a tantas personas en tantos lugares del mundo a tener que cambiar obligadamente de lugar y si nosotros hemos sufrido un poquito cambiando de silla ¿sí o no? bueno pues hemos empatizado con respecto a lo que viene ahora antes de que se me olvide que sepáis que está una compañera que es Laura está haciendo Laura Fernández es una facilitadora gráfica que está haciendo unas maravillas en directo con nosotros para poder ir recogiendo gráficamente todo aquello que está sucediendo en las mesas y que luego bueno pues podremos tener recogido de manera gráfica así que gracias Laura es una belleza lo que estás haciendo gracias por compartir bueno en esta mesa de migraciones cuando el clima impide la vida que es el título de esta mesa contamos con dos grandes expertos en el tema los que invito a que vayan subiendo y nos acompañen ya por favor Raquel Gonzalo y sentándose por favor mientras hago las presentaciones de vosotros pues os voy a hacer cambiar de sitio que no que es una broma bromeaba bromeaba lo vamos a hablar ahora bueno quiero presentaros a Raquel Raquel Fernández Guibaja es coordinadora para Europa de Migraciones y Desplazamientos de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja es un gusto tenerte y tenemos también con nosotros a Gonzalo Gonzalo Sánchez Terán que es director adjunto de programas humanitarios del Center for International Humanitarian Cooperation de la Universidad de Fort Han en Nueva York así que también un gusto tenerte y por supuesto nuestra compañera Salomé que va a seguir y va a moderar esta mesa así que un aplauso para todos ellos bienvenidos bueno vamos a hablar de migraciones migrar es algo intrínseco al ser humano el ser humano siempre ha estado en movimiento es una actividad milenaria que ha marcado casi sin excepción todas las sociedades humanas sin embargo ¿por qué estamos ahora aquí hablando de migración? en las últimas décadas su evolución ha cambiado de forma notable la magnitud de las migraciones abarca desde las distancias recorridas la frecuencia del viaje dentro de la trayectoria vital de cada persona el perfil de las personas migrantes y la causa que provoca la necesidad de migrar aquí es donde el nexo entre migración medio ambiente y clima es cada vez más acuciante podemos hablar de desastres repentinos como tifones inundaciones incendios hasta los procesos de evolución lenta como la subida del mar que comentábamos antes o la degradación de las tierras ¿qué factores ambientales y climáticos están influyendo hoy en la decisión de miles de personas de tener que dejar su país o su lugar de origen en busca de un futuro mejor? ¿cuál es la situación actual en cuanto a migraciones forzosas derivadas de estos fenómenos ambientales? Empezamos contigo Raquel si quieres Si quieres empiezo yo bueno primero muchísimas gracias por la invitación bueno y es un tema es un fenómeno complejo es un fenómeno complejo porque es multifacético porque no es un fenómeno lineal el tema de las migraciones y mucho menos cuando hablamos de cambio climático o de estos efectos ambientales y tenemos que tener siempre en cuenta que las decisiones individuales de la gente para desplazarse normalmente son una combinación de factores diferentes que influyen en esa decisión estos factores ambientales y climáticos sabemos que son sobre todo las sequías la escasez de recursos son las sequías son las tormentas tropicales son los huracanes son las inundaciones las que más desplazamientos producen en distintas partes del mundo pero y esto que ocurre que produce dos tipos de personas que se desplazan las que se desplazan por una manera directa porque directamente ha habido una destrucción de sus hogares de incluso destrucción personal de pérdida de vidas pero también tenemos esta parte más indirecta en el que en el momento no son personas directamente afectadas pero son personas indirectamente afectadas en las que por ejemplo sus medios de vidas con el tiempo se ven afectados por estos eventos climáticos entonces bueno es es solo el los eventos climáticos meteorológicos son una parte de los motivos y factores que hacen que la gente se desplace bueno hemos nombrado habéis nombrado en varias ocasiones los compañeros el informe del IPCC en el que aparte de estas alertas y estos temas de hay que bajar las emisiones etcétera una de las cosas que nos dicen es que cada vez estos riesgos climáticos provocan más desplazamientos en un principio vamos los datos que tenemos es que hay un 40% de la población en el mundo globalmente unos 3.500 millones de personas que están viviendo en zonas muy expuestas al cambio climático y tenemos tenemos datos de que estos desplazamientos se producen sobre todo de manera interna pero sabemos que estos desplazamientos internos son un primer paso para cruzar fronteras el Observatorio Global de Desplazamiento Interno que se encarga de recoger toda esta información de estos datos que creo que luego hablaremos un poco de los datos y cómo medimos todo esto decía que entre 2018 y 2022 ha habido 125 millones de desplazamientos que no es lo mismo que personas desplazadas y hablaba de que en 2022 hay un 41% más de desplazamientos que la media de los últimos 10 años es decir si cogemos los últimos 10 años la media de esos desplazamientos en 2022 hay un 41% más de estos desplazamientos pero tenemos que también ver que estos desplazamientos cuando se producen por un desastre en un momento puntual normalmente todo este número de personas es capaz de volver a su lugar de origen a su comunidad a su ciudad a su pueblo pero luego sabemos que existen otro tipo de eventos climáticos más de evolución lenta que estos sí producen un desplazamiento permanente más a largo plazo en 2022 por ejemplo había 8,7 millones de desplazados internos que no habían sido capaces de volver a sus zonas de origen y dónde están estos países sobre todo pues son Pakistán son Filipinas son India son China son Nigeria y hay algunos datos que a mí me parecen interesantes el 25% de los desplazamientos que se produjeron en el año 2022 fueron causados por las inundaciones en Pakistán Pakistán que sabemos que es un país con ya problemas estructurales problemas muchos problemas de pobreza y entonces de repente empezamos a unir cabos y empezamos a ver que la gente se desplaza internamente pero como os decía este es el primer paso para poder cruzar esas fronteras entonces empezamos a ver las tendencias empezamos a ver por ejemplo cómo se desplazan las personas pakistaníes y cómo salen del país y empezamos a ver por ejemplo que las llegadas a Europa Pakistán hace unos años no entraban ni dentro de las diez nacionalidades que llegaban a Europa en el primer cuarto de 2023 se ha posicionado como la quinta casualidad pues no lo creo existe en el año 2022 por ejemplo hubo un millón de personas que se desplazaron en Somalia a causa de una de las mayores sequías que están sufriendo en los últimos 40 años entonces bueno unimos cabos y empiezan a salir los números pero sin embargo todo esto si me gustaría resaltar que todas estas personas que se mueven que se desplazan de manera interna o que llegan a cruzar fronteras son aquellas que tienen la capacidad de moverse pero nos encontramos con muchas otras personas que debido a todos estos eventos climáticos no tienen la capacidad de moverse no tienen la capacidad de desplazarse y se encuentran en zonas muy expuestas a estos riesgos y la realidad podría ser bueno no tienen la necesidad de moverse pero bueno es mucho más preocupante que eso porque en realidad muchos de ellos es que no son capaces otros muchos no deciden no moverse pero tenemos no podemos ignorar esa relación entre el cambio entre los eventos climáticos y las migraciones que no son lineales no afectan a todo el mundo de la misma manera y por supuesto no todo el mundo tiene la misma capacidad para adaptarse a estos a estos eventos entonces cuando la migración es viable cuando la migración no es viable estas personas que además se quedan atrás son muchísimo más vulnerables muchas gracias hace poco estuve en la frontera en Etiopía la frontera entre dos regiones Tigray y Afar y yo he trabajado durante más de 20 años en respuesta humanitaria en zona de conflicto sobre todo dedicado a temas educativos me habían pedido que fuera a visitar una escuela en un pueblo llamado Adega y ahí es una zona muy muy pobre y donde la degradación medioambiental es visible y llegué al pueblo de Adega y al bajarme del vehículo me encontré que estaba el pueblo entero que se acercó hacia mí hacia el vehículo cosa que es infrecuente cuando vas a visitar una escuela y según me bajé del vehículo lo primero que me preguntaron fue ¿es usted el del agua? y yo les dije no yo vengo a visitar la escuela y noté en sus rostros la desesperación ante mi respuesta y me dijeron la escuela está cerrada la escuela lleva cerrada cuatro meses porque claro no hay agua y al no haber agua la gente el primero que se va de la escuela es el que tiene el primero que se va del pueblo es el que tiene posibilidad de encontrar trabajo en otro lugar que es las personas alfabetizadas las personas con estudios los campesinos no se pueden marchar me impresionó mucho porque lo siguiente que me dijeron estoy hablando con ellos habían fallado ya tres temporadas de lluvias seguidas una organización humanitaria del norte había construido un precioso depósito de agua con agua para ser canalizada desde un tejado con hojas de cinco rugada y aquello debía proveer agua pero claro al no haber lluvia el depósito estaba seco y recuerdo que me dijeron como vuelva como falle la próxima temporada de lluvias hay una temporada de lluvias larga y una corta nos echaremos a caminar y es con eso porque cuantas veces leemos en todo tipo de noticias informes hablar de refugiados climáticos migraciones climáticas es muy impresionante cuando las ves ves delante las personas que están preparándose para echarse a caminar en un momento cuando lees informes y análisis sobre migraciones climáticas o desplazamiento climático yo me doy cuenta de que hay dos tesis posibles por un lado están los catastróficos y por otro están los apocalípticos no parece que haya una tercera opción porque las cifras hablamos de docenas de millones de personas o de cientos de millones de personas para mí uno de los informes más reveladores fue el que produjo el que presentó el banco mundial para la COP26 y el lugar en el que he trabajado la mayor parte de estas últimas dos décadas ha sido en África subsahariana sobre todo en zona sageliana y ahí se habla de 86 millones de desplazados medioambientales para mediados de siglo es decir en 25 años sólo en el África subsahariana 86 millones de desplazados medioambientales de esos 86 millones de desplazados medioambientales sólo en África occidental es decir nuestros vecinos del sur estamos hablando de 32 millones de personas el banco mundial que ya saben ustedes que no es una organización de inspiración marxista precisamente y que es muy muy cauta muy 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 moderadita habla siempre de desplazamiento interno lo cual es absurdo porque claro cuántas veces se va a estar moviendo un maliense hacia Burkina Faso o un Burkina Faso hacia Níger todos entendemos que van a buscar otros horizontes y cuando se habla de la realidad de hoy porque claro esto parece que estamos hablando de grandes cifras has mencionado el tema de Somalia he trabajado mucho tiempo en la frontera entre Etiopía y Somalia y es impresionante el caso de Somalia porque el año pasado efectivamente hubo más de un millón de desplazamientos por la sequía fue una sequía atroz yo me acuerdo que la primera vez que fui a trabajar a esa frontera la frontera entre Etiopía y Somalia fue en el año 2011 entonces nos dijeron que aquella era la peor sequía en 60 años y se abrieron cinco campamentos de refugiados en la frontera entre la parte etíopa de la frontera desde entonces ya ha habido cuatro sequías más graves que la de 2011 la última el año pasado que provocó más de un millón de desplazamientos pero es que este año en los últimos meses ya llevamos más de 500.000 desplazados en Somalia a causa de las inundaciones entonces nos damos cuenta hasta qué punto el clima está perturbando destruyendo la vida de las personas y y esto empuja a la gente a moverse y hay una cosa que estabas hablando Raquel de 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 las diferentes causas que se mezclan y para mí este es el tema fundamental es hablamos de clima pero también hablamos de conflicto saben ustedes que ahora mismo bueno ahora mismo hay tantos motivos por los que horrorizarse pero uno de ellos de los que se habla muy poco es de la realidad en Sudán en Sudán se ha producido tanta cantidad de desplazamiento en los últimos seis meses como en los primeros seis meses de la guerra de Ucrania es interesante comparar la diferente nivel de información que recibimos sobre un conflicto y el otro pero más de casi seis millones de personas se han visto obligadas de dejar sus hogares y sus tierras en Sudán en los últimos seis meses el lugar donde está siendo más trágica la realidad sudanesa es en Darfur los que tenemos ya cierta edad recordamos la guerra de Darfur del año 2003 aquella guerra se comentaba en el panel anterior había un vínculo claro no causalidad pero ciertamente correlación entre las sequías repetidas en los años 70 80 90 en esa parte del mundo con el conflicto 2003 se está repitiendo y estamos viendo que 400.000 personas en los últimos dos meses han tenido que cruzar la frontera de Darfur al Chad para encontrar refugio y solo para acabar con para mí el dato más dramático estas personas se han movido de Sudán al Chad están siendo instaladas en nuevos campamentos de refugiados en la zona de Adré y el problema a día de hoy es que para esos refugiados que han dejado su tierra en busca de refugio y se han puesto en manos de la comunidad internacional la cantidad de agua que somos capaces de proveer para esos 400.000 refugiados ahora mismo en Adré son 6 litros por persona por día estamos en la sede de la Cruz Roja la patria chica del manual esfera del manual es fier el mínimo para emergencias debería ser 20 litros por persona por día y claro la pregunta es por qué solo somos capaces de proveer semanas meses después del desplazamiento 6 litros por persona por día porque están en el chat porque están porque han salido de una zona misérrima y seca a otra zona misérrima y seca y creo que de lo que tenemos que hablar o de los temas fundamentales es a dónde va esta gente porque sabemos que se está moviendo la gente el problema no es el por qué que es un problema enorme y que se ha hablado en el anterior panel y que es central el siguiente problema inmediato es a dónde y qué hacemos y has dicho una cosa Gonzalo que me gustaría señalar y es la pasada desapercibida si deberíamos hablar de refugiados climáticos o de migrantes climáticos y cuál es la diferencia en usar la palabra refugiados en cuanto a derechos humanos o la palabra migrantes es esencial y para mí estamos en el corazón del problema y soy muy consciente que estoy hablando insisto en la sede de la Cruz Roja y cuando se habla de realidades políticas yo siempre tengo la sensación de que Henri Dunant en su tumba hace así un poco porque porque por muy buenos motivos la Cruz Roja siempre ha apostado por la neutralidad y gracias a eso la Cruz Roja ha sido capaz de responder en infinidad de conflictos pero es cierto que cuando se habla de respuesta humanitaria no puedes dar un paso sin darte de bruces contra la realidad política y ya nombrar un panel migraciones climáticas ya es un acto político esto tenemos que ser muy conscientes porque ya estás evitando la palabra refugiado climático y la diferencia es central refugiado todos sabemos que es un término con una carga jurídica que procede de la convención del 51 donde sabemos todos que no están contempladas las inmigraciones por causas climáticas los desplazamientos por causas climáticas y sin embargo en el mundo en el que vivimos lo apuntaba Raquel la gente no se va a quedar dentro de los países la gente va a cruzar una frontera y todos sabemos la diferencia todos los que conozcamos a alguien que sea migrante conocemos la diferencia entre llegar a un país como migrante y llegar como refugiado la diferencia es qué derechos tienes y yo llevo hablando de este tema durante mucho tiempo porque yo tengo dos sombreros el de trabajador humanitario y el de trabajar para una universidad en Nueva York y durante años lustros cuando hablabas de refugiados climáticos solo había malas noticias no había ninguna rendija de esperanza pero hemos visto que empiezan a cambiar las cosas ya en 2020 la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un fallo a raíz de un desplazamiento de un hombre de Kiribati hacia Nueva Zelanda dijo que debido al cambio climático los países no iban a poder devolver a gente que llegara a sus fronteras a países donde su vida corría riesgo a causa del cambio climático el principio de non-refoulement el principio de non-devolución esta fue la primera grieta pero es que la semana pasada hace 10 días el gobierno australiano llegó a un acuerdo con la nación-estado de Tuvalu para permitir que por motivos climáticos 280 personas cada año obtuvieran permiso de residencia de un visado humanitario para habitar en Australia es importante decirlo porque todo tiene implicaciones políticas se hablaba antes en otro panel de por qué de pronto los gobiernos son generosos hay motivos para todo en la letra pequeña del acuerdo entre Australia y Tuvalu parece mentira que hablar de Australia y Tuvalu sea tan relevante para nosotros aquí pero es que lo es parece imposible Tuvalu a cambio de que Australia acepte refugiados climáticos que son de facto lo que son se compromete y esto es asombroso a no alcanzar ningún acuerdo de seguridad con un tercer país sin consultar antes Australia todos los que sabéis algo de geopolítica sabéis perfectamente cuál es ese tercer país al que todos tienen miedo en el mar de China en el sudeste asiático pero la pura realidad es que de pronto un estado por primera vez de verdad acepta el concepto de refugiado climático y esta es una lucha gigantesca para mí en el primer panel se decía este es el tema de nuestro día desde la perspectiva humanitaria la lucha de nuestro día es conseguir crear un marco internacional de protección legal para las personas que se desplazan por causa del cambio climático porque como decía Raquel muchas van a poder volver a su lugar de origen pero muchísimas más y ese es mi temor no van a poder hacerlo y lo están demostrando hoy con los pies hace dos semanas estaba en México y como se ha apuntado en el primer panel una parte sustancial de las personas que están llegando a México proceden del corredor seco de Centroamérica Guatemala de Salvador Honduras están llegando desde Ecuador desde Perú donde los efectos del niño este año están siendo demoledores y van a ser crecientes es decir esto es un problema global pero que no afecta a todo el mundo de forma igual la pregunta es con el panorama político y geopolítico que tenemos hoy es realista la lucha por abrir el famoso melón de la convención del 51 o crear herramientas que nos permita dar ese nivel de protección y para mí esta es la lucha es la lucha desde las organizaciones humanitarias que hemos estado siempre calladas para no molestar a los gobiernos en lo que tiene que ver a derechos para las organizaciones humanitarias para el mundo universitario y para la sociedad civil es verdad que aquí hay varias voces incluso dentro de incluso el propio ACNUR que no lo ven demasiado no lo ven demasiado claro porque siempre alegan que el abrir este melón es quitar derechos a los que por ahora estábamos reconociendo como refugiados pero es verdad que ya hay algunas herramientas como puede ser la declaración de Cartagena o como puede ser la convención de la unión africana que son como herramientas adheridas al protocolo del 51 pero que son regionales en las que se ha abierto un poco esta hay una especie de brecha en la que sí que se recoge como también se reconoce a las personas que se desplazan por serios disturbios en sus países y algunos han incluido ahí la degradación de la tierra por ejemplo y hay algunos ejemplos también creo que en 2010 o 2011 si no recuerdo mal entre Kenia y Etiopía reconocieron a determinadas personas de Somalia debido a las hambrunas que eran causas por la sequía y se les otorgó cierta protección internacional pero bueno todavía estamos ahí en el que queda mucha discusión es que es importante las palabras porque Cartagena es una declaración Cartagena no es un convenio no es una convención y la declaración de Cartagena ya vimos el valor que tenía cuando se produjo cuando se está produciendo el desplazamiento masivo de venezolanos y los países no asumieron lo que habían prometido en la declaración de Cartagena en el 84 ad hoc decidieron cómo respondían y la convención de Kampala de la Unión Africana es para desplazamiento interno y a mí y hay muchas cosas de las que hablar pero me preocupa mucho cuando por parte del ACNUR y sobre todo por parte de la Organización Internacional de Migraciones mucho más se dice no debemos hablar de refugiados climáticos porque vamos a perder protecciones para los refugiados del 51 es que según esa mentalidad es una mentalidad en la que vamos a estar perdiendo siempre porque si no decimos las cosas con las que soñamos vamos a vivir en la trinchera permanentemente y esto vale para la COP y vale para todo ¿cómo que no podemos pedir derechos que todos entendemos que son justos? Solo faltaba que no podamos pedirlos por miedo a perder los otros esto me parece que es muy peligroso como concepción y la clave es cómo introducimos en el discurso global que esta es una necesidad porque sin empezar el debate la derrota es segura es importante que es nombrar la forma de nombrar las palabras y en las crisis humanitarias yo quería preguntaros desde vuestra experiencia en vuestras organizaciones si se gestiona de manera diferente cuando una crisis humanitaria viene derivada por consecuencias del cambio climático o por otro tipo de crisis si se gestiona diferente bueno tiene ciertas peculiaridades la federación como red de todas las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja son los primeros que normalmente están respondiendo a desastres a eventos climáticos etcétera y se ha invertido mucho en respuesta porque no quedaba otro remedio porque era la respuesta y efectivamente vamos a seguir invirtiendo en respuesta pero el foco desde hace muchos años se está poniendo en otras cosas se está poniendo en la preparación se está poniendo en las acciones de anticipación y se está poniendo en sobre todo la adaptación de las comunidades a estos eventos climáticos ¿qué se hace? se hace sobre todo intentar entender los riesgos en los que las comunidades sean donde sean en la región que sea nos encontramos porque es la única manera de entender qué es lo que va a pasar y para lo que tenemos que preparar a esas comunidades luego llegará el evento irremediablemente y tendremos que responder pero lo bueno y la oportunidad que tenemos las organizaciones humanitarias es invertir en esta anticipación y como hablaban antes también los compañeros en basarnos en la ciencia en basarnos en esas predicciones que no solamente nos van a predecir los eventos climáticos pero también nos ayudan a predecir qué desplazamiento vamos a tener tenemos muchas más evidencias para poder predecir el desplazamiento interno que el desplazamiento a través de fronteras porque tenemos algo que nos es muy difícil de predecir y son las políticas que vaya a haber a nivel fronterizo de los diferentes países donde nos va a costar mucho que podamos predecir predecir eso pero la ciencia sí que nos ayuda a predecir eso integrar el desplazamiento en todos los marcos de reducción de riesgos para desastres tenemos ejemplos en determinadas regiones como puede ser por ejemplo en Bangladesh donde en Cox's Basar hay un campo de refugiados rohingyas que se desplazaron desde Myanmar en unas condiciones muy complicadas en una sociedad en un país con unos retos muy complicados económicos y sociales y el trabajo de anticipación y preparación de las comunidades ha sido clave en hacer un mapeo de riesgos en los early warning systems en los sistemas de alerta temprana para poder traducir identificar las vulnerabilidades de la población ver dónde están los riesgos traducir que esos riesgos y esos mensajes lleguen a la población de una manera entendible y además que eso se transforme en acciones y esto se ha conseguido que en determinadas zonas de este campo de refugiados estamos hablando de un millón de personas sea más seguro porque es una zona que está muy expuesta a los eventos climáticos que es otra de las cosas en las que intentamos trabajar sobre todo con otro pilar que es más el de diplomacia humanitaria intentar abrir estos melones en los que intentamos abogar con el acceso privilegiado que también tiene el movimiento de la Cruz Roja a las autoridades sobre todo para tener un enfoque de no dañar de en el momento en el que además las personas tienen que desplazarse no les pongamos en más riesgo no coloquemos campos de desplazados o de refugiados en zonas que son predeciblemente y claramente están expuestas a cambios a eventos climáticos extremos y algunas herramientas que tenemos por ejemplo también desde el movimiento que son lo que llamamos el DREF que son nuestros fondos de emergencia que son muy ágiles que enseguida cuando hay un desastre se pueden poner en marcha en menos de 24 horas para proveer de los recursos a las sociedades nacionales de la Cruz Roja para que puedan responder cada vez más tenemos modalidades en las que estamos invirtiendo en anticipación vale aquí siempre siempre tenemos estos riesgos pero tenemos que centrarnos en preparar esas comunidades para que la próxima vez que esto pase ya no pase o que no pase primero que disminuyamos los riesgos de estas personas y cómo les afecta pero también que podamos disminuir el tiempo de desplazamiento de estas personas para evitar estos riesgos el movimiento ha puesto en marcha un programa global que es un programa de resiliencia en el cual hay un pilar específico de desplazamiento climático en el cual las sociedades nacionales lo que están haciendo es justo esto están intentando identificar cuáles son estos riesgos a los que nos exponemos basándonos en lo que la ciencia nos está diciendo preparar a las comunidades apoyar a aquellas personas que se quedan que se quedan por decisión propia o que se quedan porque no les queda más remedio y no pueden desplazarse pero también acompañar a todas aquellas que deciden desplazarse y bien no quieren volver o bien vuelven y el proceso de reconstrucción de sus vidas es evidentemente complicado el problema para mí central en la respuesta es que todo el ADN del sistema humanitario entero es un sistema de respuesta y hemos sido históricamente asombrosamente incapaces de invertir y de trabajar suficientemente en el área de prevención no solo eso sino que incluso cuando hemos recibido alertas por medio del sistema de alerta temprana hemos fallado el ejemplo paradigmático y de nuevo vuelvo al caso de Somalí es en el año 2011 cuando teníamos informes perfectamente claros por parte del Family Learning System del sistema de alerta temprana de hambrunas no hubo manera de generar ingresos no hubo capacidad para generar los fondos necesarios y se estima que hasta un cuarto de millón de personas murieron ese año por causa de la hambruna en Somalia ha mejorado el sistema en los últimos 12 años ha mejorado pero el problema es que desde la Federación de la Cruz Roja hasta todas las organizaciones humanitarias la manera en la que la rueda gira es cuando se produce un desastre natural cuanto más visual voy a decir mejor es cuando se pide financiación llegan los fondos y se responde ¿qué pasa con la sequía? la sequía son procesos muy largos de impacto a veces largo y sobre todo de consecuencias larguísimas y con ciclos de proyecto que tienden a durar un año y con crisis empezando en todas partes se va muy rápida la atención hacia otros lugares y para eso el sistema no está preparado para ello y para mí hay una cosa esencial y es que de nuevo estamos siendo cada vez más capaces de acompañar a comunidades para prepararse para desastres naturales pero yo quiero confesaros que tengo un problema como trabajador humanitario con lo que estamos haciendo por ejemplo nos financia el ACNUR nos financia cualquier donante la Unión Europea ECO quien sea para ir a una comunidad Etiopía es el caso paradigmático de países en el cual se trata de establecer un sistema de protección social red social para que en caso de desastre natural las comunidades aguanten pero todo está enfocado por parte de todos los donantes los grandes donantes Gran Bretaña Unión Europea Estados Unidos a conseguir que las comunidades se queden y entonces todo el sistema está al servicio de una narrativa a la cual lo que tenéis que hacer es quedaros y claro yo hablo con las comunidades me siento con ellas y les digo claro si establecemos un sistema por ejemplo de seguros hay un montón de seguros para que si hay un desastre medioambiental bueno aguantéis el chaparrón y el año que viene podáis volver a sembrar pero claro podrán volver a sembrar el año que viene y al siguiente me puedo sentar yo delante de una comunidad y decirles en toda seriedad que el patrón de lluvias va a mejorar en los próximos años o lustros y yo tengo una duda enorme sobre si el sistema humanitario está al servicio de los donantes que sabemos cuál es su agenda hay una agenda humana pero hay una agenda política que sobre nada y sobrepuja a la agenda humana o estamos de parte de las comunidades porque la pregunta al final creo que la pregunta de toda persona debería hacerse y han estado antes en el anterior panel de esa tercera fuerza política que hay en España que es negacionista pero yo siempre si te puedes sentar delante de un ser humano es decirle ¿y usted qué haría? ¿en estas condiciones usted qué haría? y yo siempre me pregunto si lo que yo si yo fuera esa persona de verdad diría bueno pues vamos a este programa de adaptación este programa de mitigación si esa sería mi apuesta vital o si buscaría alternativas en otros lugares y vuelvo a insistir en lo que decía antes creo que estamos fallando a las víctimas de desastres naturales y a las crecientes víctimas del cambio climático dando una sola opción en función de los intereses de los gobiernos del norte sin plantear que hay otra opción y esa opción es caminar buscar una vida mejor en otra parte y crear los modos y las vías para que esa vida sea posible de forma legal ahí es nada ¿no? sí el hecho de incorporar esta mirada desde la perspectiva ambiental de las consecuencias del cambio climático en la gestión de las migraciones vemos que debería afectar a todos los ámbitos de esa gestión desde la prevención la preparación la respuesta al desplazamiento la gestión de las fronteras luego la migración laboral la integración el retorno si es que se produce y la reintegración y en todo este proceso y hablando antes como decías también de esa preparación y de esa prevención ¿qué lugar ocupa el desarrollo sostenible? ¿puede ser parte integral del enfoque apostar por ese desarrollo sostenible? el desarrollo sostenible nos lo han metido con calzador a las organizaciones humanitarias con el concepto del triple nexo yo estoy seguro que muchos los que trabajáis en respuesta humanitaria desde 2016 desde la cumbre humanitaria mundial de Estambul y para el secretario general actual ha sido un mantra muy importante el juntar respuesta humanitaria desarrollo sostenible y paz y seguridad tanto es así que este año por primera vez yo creo recordar que por primera vez en una COP en la COP28 va a haber una sesión dedicada específicamente el 3 de diciembre si no me equivoco a cambio climático y seguridad y conflictos es decir que quieren que entre estos tres conceptos entren juntos para mí de nuevo plantea diferentes problemas y es ahí donde creo que vale la pena hablar de los objetivos de desarrollo sostenible como todos los que estamos aquí creemos en los objetivos de desarrollo sostenible y creemos en lo importantes que son lo primero que habría que decir es que y voy a llegar al desarrollo sostenible en un segundo pero claro hemos tenido en septiembre en la reunión de medio camino los objetivos de desarrollo sostenible se han vuelto a juntar todos los 194 países en Nueva York para hablar de los ODS para renovar el compromiso de las 169 metas es que estén en camino de cumplirse hay depende a quien preguntes y que leas pero hay entre 15 y 20 ya eso debería hacernos pensar claro imagínense cualquier empresa del mundo afirma a mitad de camino un objetivo que ha cumplido menos de un 10% o un 10% de los objetivos probablemente todos los dirigentes serían echados de esa empresa pero la reunión de septiembre se produjo como si no hubiera cambiado nada en los últimos 7 años desde que se aprobaron los objetivos de desarrollo sostenible y el problema central es que lo que hemos visto no solo es un empeoramiento de la realidad climática sino un declive notable de la calidad democrática en el mundo esos países que se juntaron en 2015 ahora son menos democráticos globalmente y los que se van a encontrar en la COP también son menos democráticos entonces al mismo tiempo tratan de conjugar desarrollo sostenible respuesta humanitaria y paz y seguridad cuando ellos lo que están haciendo es exportar más inseguridad y más violencia y para mí el caso más claro es sabéis todos que la COP28 se va a realizar en Emiratos Árabes Unidos país conocemos todos sus credenciales democráticas pero no solo eso sino que también sabemos que están apoyando a uno de los dos apoyando con armas a uno de los dos bandos en la guerra civil de Sudán entonces claro dices humanitario desarrollo sostenible cambio climático paz pero es una charada hasta que no empecemos a llamar a las cosas por su nombre a los refugiados climáticos refugiados climáticos y a los países que no están contribuyendo al desarrollo sostenible sino que lo están atacando por vía del conflicto y los intereses geopolíticos es decir creo que tenemos un deber de verdad y para mí el sistema humanitario el peor pecado que hemos cometido es un pecado genético es no decirle la verdad a los países que nos dan el dinero claro Raquel ¿quieres añadir algo? poco más que añadir no yo creo que me interesa en vuestro caso desde Cruz Roja pues estoy viendo ahí los siete principios fundamentales neutralidad imparcialidad independencia sí además es que justo iba a nombrar eso que en estas épocas que estamos viviendo el movimiento de la Cruz Roja está siendo retado en sus principios que los llevamos con mucha plomo y los llevamos a todos los sitios pero nos estamos encontrando en situaciones complicadas en las que nuestra neutralidad nuestra imparcialidad y nuestra independencia se ven retadas y lo estamos viendo en todos los aspectos en los que el movimiento de la Cruz Roja está involucrado cuando hablamos de cómo podemos reducir estos riesgos a desastres nos encontramos en la misma situación sobre todo por lo que también hablábamos al principio de cómo esto está totalmente vinculado con otros factores estamos hablando de cambio climático de eventos climáticos pero cuando le preguntamos a la gente ¿cuál ha sido tu motivo de emigrar de moverte? hay algunos estudios del Banco Mundial que hablaban creo que era en El Salvador Guatemala en los que se le preguntaba a la gente ¿cuál es tu motivo? y menos del 6% de la población decía que era por los eventos climáticos había otros factores que ponían primero en 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 algunas zonas del del oeste africano también se preguntaba lo mismo y lo mismo el porcentaje era muy parecido alrededor de un 5% pero si la pregunta cambiaba y se les decía ¿ha tenido algo que ver los eventos climáticos en tus motivos para emigrar? ahí nos encontramos con que un 50% decían sí claramente bueno pues todo esto está conectado de alguna manera con por supuesto con este el desarrollo sostenible con los objetivos que tenemos puestos en frente de todos nosotros y que todas las organizaciones estamos y es verdad que desde el movimiento de la Curroja estamos en una situación privilegiada como decía antes como auxiliares de los poderes públicos de todas las sociedades nacionales con sus autoridades para seguir y lo hacemos y lo hacen para seguir sobre todo siendo testigos de lo que vemos porque nuestra mayor labor como sociedades de la Curroja y la Medina de Una Roja es ver lo que vemos en las comunidades porque están ahí porque como sabéis son los voluntarios y las voluntarias que están en las zonas más rurales y más afectadas en este caso por los eventos climáticos y meteorológicos y lo que mejor sabemos hacer desde el movimiento es traducir esto que vemos en qué es lo que queremos que cambie e intentar influir desde esa posición privilegiada que tenemos intentar participar en esas soluciones que estamos hablando a lo largo de todo el día de hoy lo vamos a dejar aquí porque ya es la hora de hacer una pausa pero muchas gracias Gonzalo y Raquel un gusto escucharlos Gonzalo y Raquel gracias por compartir por poner nombres a las cosas tal y como son hablamos de refugiados climáticos y medioambientales y nosotros nos vamos a mover ahora para descansar un poco el cuerpo para tomar algo calentito frío cada uno lo que quiera vamos a hacer una pausa para tomar un café hasta menos cuarto que nos volvemos a juntar aquí ahora nos vemos de nuevo con la un enfermo aquí con estamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para llevar a la realidad este temazo te dejo. Salomé, muy bienvenidos. Bienvenidos, Ronald, José Antonio. Vamos a hablar de empoderamiento energético para un futuro más igualitario. El ODS 7 es el que persigue la energía asequible y no contaminante. Parece que es uno de los ODS que está avanzando más y mejor. La energía se está volviendo más sostenible y cada vez más ampliamente disponible. El acceso a la electricidad en los países más pobres ha comenzado a acelerarse. La eficiencia energética continúa mejorando y la energía renovable está logrando muy buenos resultados en el sector eléctrico. A pesar de ello, según Naciones Unidas, es necesario prestar una mayor atención a las mejoras para el acceso a combustibles de cocina limpios y seguros, a tecnologías para 3.000 millones de personas, para expandir el uso de la energía renovable más allá del sector eléctrico e incrementar la electrificación en el África subsahariana. Cierro comillas, así lo explica Naciones Unidas. Para empezar este diálogo, empezamos por el título. El título de la mesa, que os recuerdo que era Empoderamiento energético para un futuro más igualitario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de empoderamiento energético? Empezamos. ¿Ronald? Take the heads off off. Sí, me voy a quitar las auriculares para no escucharme a mí mismo. Hoy, cuando, en mi opinión, cuando hablamos de empoderamiento, tenemos que trabajar desde la perspectiva del reconocimiento de que hay un desequilibrio social, económico y político. Hay ciertos sectores de la sociedad que tienen acceso a bienes y a servicios que otros sectores de la sociedad no pueden acceder. ¿Vale? Ese es el primer punto que tenemos que reconocer, la base. Luego, ¿dónde vamos en lo que respecta a darle un significado a la palabra empoderamiento? Pues, no podemos empoderar a la gente como sí, sino que podemos crear procesos para que la gente se autoempodere. Desde ese punto de vista, tenemos que permitir a las comunidades vulnerables y en exclusión social, que sabemos muy bien cuáles son, sabemos dónde están esas comunidades en exclusión social. Y tenemos que proporcionarle el conocimiento y herramientas necesarios para entender, ejercer y utilizar sus derechos humanos y sociales. Es decir, que tengan la información y el conocimiento necesarios para asegurarse de su inclusión social en términos generales y su bienestar. Pero esto no es un proceso unidireccional, sino que tenemos que apoyar el empoderamiento de los grupos vulnerables y también los tomadores de decisiones, quienes tienen poder, tienen que entender que estos grupos tienen derechos específicos y que nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarles a llevar a cabo sus derechos. Les doy un ejemplo. A menudo hablamos en la Unión Europea de la necesidad de consultar, llegar a las comunidades, hablar con los individuos. Bien, pues unas cosas que se puede hacer en este contexto y que sí que es útil, un proceso de consulta útil con las comunidades vulnerables para entender sus necesidades. ¿Cómo se pueden cubrir sus necesidades? Y asegurarnos de que sus necesidades están incluidas en las estrategias locales, regionales y nacionales cuando hablemos de pobreza energética. Y con ello, si somos responsables, los decisores políticos tienen que trabajar con otros agentes sociales para asegurarse que se implementan estrategias para cumplir con sus derechos a los distintos niveles de las administraciones públicas que he mencionado. Pero bueno, tenemos que ser realistas. Y desde el punto de vista de la justicia social del que yo vengo, tenemos que ser realistas. El hecho del empoderamiento energético es algo que es un ejercicio político, ¿vale? Y en ese contexto, la narrativa y el proceso de consulta es muy estrecho. No tiene ninguna profundidad a la hora de consultar con las comunidades que realmente necesitan ese empoderamiento, entre comillas. Entonces, para mí, esos son los tres puntos principales de punto de partida que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos del empoderamiento de las comunidades. Entonces, Antonio, desde tu perspectiva más humanista… Sí. Bueno, yo antes de empezar, quiero hacer una pregunta que es importante en este tipo de actos. ¿Se oye bien? Porque aquí hay tal eco que yo casi no entiendo lo que dice… casi no oigo lo que dice Ronan, por eso. Mira, el tema de la energía es un tema que yo creo que hay que tratarle con más amplitud para luego ir descendiendo hacia lo que puede ser el empoderamiento. En 1943, un antropólogo, Leslie White, publicó una evolución de las culturas que tuvo un gran impacto porque relacionaba el nivel de cultura con el nivel de consumo de energía y con la eficiencia en los procedimientos para utilizarla. De manera que iba señalando la complejidad y el nivel de la cultura por el consumo de energía. Hace no tanto, Ian Morris, que acaba de publicar un libro que se llama Cazadores, Agricultores y Carbón, dice que también que la cultura se puede dividir según el consumo de energía que haya habido. Reduciéndolo no a julios, que es la medida normal de energía, él utiliza calorías porque es más plástico. Dice que el cambio en el consumo de calorías ha ido desde unas 2.500, 3.000 calorías que era lo que consumían nuestros antepasados prehistóricos a unas 230.000 calorías que consume un americano medio. En ese consumo de calorías está todo lo que consume porque todo lo que consume tiene un componente energético que es lo que a mí me gustaría explicar a todos nuestros alumnos. Entonces, en cada una de las cosas que consumen, tiene un gasto de energía previa desde la camisa que compran en Zara hasta el móvil que están organizando. Entonces, ahí se plantea el siguiente problema. Nosotros estamos en un nivel de consumo de energía realmente alto que no se puede generalizar a todo el mundo. Es decir, todo el mundo no puede consumir 260.000 calorías al día. De manera que no lo puede hacer. Entonces, el problema que se está planteando desde hace unos años es qué ocurre cuando los países con menor nivel de desarrollo quieren llegar a un nivel de desarrollo parecido al nuestro, pues que entonces haya la posibilidad de que colapse el asunto. En segundo lugar, que una cosa es la energía y otra cosa que yo creo que tenemos que acostumbrarnos, no hay problema de la energía, hay problemas sociales de producción y de uso de la energía. Es decir, que por debajo de cada problema energético hay una relación de poder y una relación de intereses, simplificando mucho, lo que había por debajo de la guerra de Irak fueron unos intereses que tenían que ver con la industria petrolera. La razón de que no tengamos, de que durante tantos años no se haya investigado en la energía limpia o no se haya investigado en la energía del hidrógeno es porque había intereses que bloqueaban ese asunto. De manera que entonces, este es el planteamiento general que tiene que ver, pues por una parte, con el problema que se ha tratado esta mañana del cambio climático, está producido por un consumo de un tipo de energías, tiene que ver con el tema de las migraciones. El tema de las migraciones es que las migraciones quieren trasladarse a sitios donde el consumo individual de energía sea más alto. Porque el problema que tienen los países no desarrollados es que la posibilidad de acceder a las fuentes de energía es muy pequeña, incluida el alimento, que es una fuente de energía. Entonces, yo creo que debíamos acostumbrarnos y explicar muy bien a nuestros alumnos cuál es el problema de la energía, que es que dentro de esa vida social tenemos una presencia en el mundo material permanente, que es la energía, igual que hay una presencia en el mundo social permanente, que es el poder. Y luego resulta que los dos están muy interconectados. Y que es cierto que nosotros podemos tener, como decía White o como decía Morris, unas mediciones generales de la energía que se produce o de la energía que se consume globalmente, pero que debíamos empezar a utilizar un sistema de renta energética per cápita, que es la energía que realmente consume cada una de las personas. Entonces, si pudiéramos implementar esta posibilidad, entonces nos daríamos cuenta de lo que puede ser una pobreza energética. Mientras no tengamos el concepto de renta energética, no podemos hablar de pobreza energética. La pobreza económica es aquellas personas que no tienen capacidad de disponer del suficiente dinero o de los bienes que produce el dinero, la pobreza energética es aquella situación en que las personas no pueden disponer de la cantidad de energía que subsiste. Entonces, podríamos hacer una gradación real de qué es la pobreza energética. Entonces, ¿cuál es el empoderamiento energético? Pues igual que el empoderamiento económico, igual que el empoderamiento de libertades. Es decir, vamos a ver si aseguramos que todo el mundo pueda tener, digamos, una renta básica energética. Igual que estamos hablando de renta básica económica. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de darse cuenta que el consumo de energía es un componente real que debería estar protegido por algún tipo de derecho. Es decir, el derecho a la energía es como el derecho a la información. Bueno, claro que hay mucha información, pero yo tengo que tener acceso a esa información. Entonces, en el momento que precisábamos estos conceptos, creo que sería mucho más claro y mucho más intuitivo el poder hablar de pobreza energética de empoderamiento energético y de renta energética. Y hablando de pobreza energética, según los últimos datos, se estima que el 9,3% de los europeos no pueden mantener sus hogares adecuadamente calientes o refrigerados en verano. Ahora mismo, debido al alto precio de las energías y al coste de la vida. 9,3% que es casi uno de cada diez europeos. En comparación con el 6,9% de 2021. Con lo cual, la pobreza energética vemos que en Europa va peor. ¿Cómo se puede evaluar esto a nivel social? ¿Cómo afecta a las personas? ¿Y qué relación tiene en cuanto al desarrollo? Bueno, lo que comentabas. No, yo creo que eso que te decía. Vamos a ver, lo que tenemos que hacer es, igual que desgrosamos otras partidas de las cosas que son necesarias para la vida. Y decimos, vamos a ver, necesitamos una vivienda. Una vivienda de 500 metros, no. Una vivienda y vamos a poner un mínimo. Es decir, que todas estas cosas necesitamos acostumbrarnos a poderlas medir, en primer lugar, para luego poder recalcular o para poder distribuirlas. Es decir, porque es que si no nos movemos en conceptos vagos y los conceptos vagos, pues, producen indignación o producen emociones, pero no producen soluciones. Lo que tenemos que enfrentar, yo acabo de escribir un libro que se llama Historia Universal de las Soluciones. Vamos a ver, lo que necesitamos son soluciones. Lo que hace la inteligencia es buscar soluciones. ¿Por qué? Porque los problemas sustantean la misma realidad, el mismo contacto social, las mismas sociedades biológicas. Lo que necesitamos son soluciones. No marear la perdiz. Porque, entonces, estamos quejándonos de la situación y decir, bueno, ¿conocemos alguna solución? Sí, pues, claro que conocemos la solución. El problema que ha habido en este momento en Europa con el mercado energético es de vergüenza. Es de vergüenza. Estos saltos de que cada día valga una cosa. Esto, el cambio de legislación que hemos tenido en España con la producción de energías renovables, es literalmente vergonzoso. De manera que las soluciones, una parte importante de los problemas que tenemos, tiene solución. Lo que no hay es voluntad política y voluntad social de resolverlo. Y por esto, yo creo que una reunión como esta, lo que debe servir es para decir a la ciudadanía que estos asuntos tienen solución. Y lo que hay que decidirse es, pero queremos que se solucionen. Porque no está tan claro que queramos que se solucionen. Pasa lo mismo que con la educación. Bueno, todo el mundo se queja de la educación. Si no valen las quejas, lo que valen es la proposición de soluciones y la exigencia de soluciones. En el tema de la educación, basta con que, en vez de quejarse tanto, para luego, cuando hay encuestas como el del CIS, se pregunta por las preocupaciones de los españoles, entonces, nunca aparece la educación, pues los políticos no lo van a resolver. Si apareciera durante tres meses como principal preocupación de los españoles, el resolver el problema de la educación se resolvía. Y si apareciera el resolver el problema del consumo energético o de la renta energética de las personas, se resolvería también. Si no, las cosas se diluyen en la pura queja. Y la queja es ineficiente. Si no, va seguida de la propuesta de medidas. Y la propuesta de aumentar o de asegurar una renta energética básica, yo creo que es una propuesta que me sale a que ningún partido político lo haya dicho. Porque estaría incluida dentro de la renta básica, pero con algunas modalidades de cálculo que es lo que a mí me importa. Gracias, José María. Que no encalla protesta sin propuesta, ¿no? Sería el lema. Claro, claro, claro. Muy bien, me parece. Muy bien, muy bien. Fuera las protestas sin propuesta. Exacto. Me parece una consigna fantástica. ¿Ronan? Muchas gracias. Y bueno, reacciono de forma rápida a lo que ha dicho anteriormente. Y sí, de hecho... Sí, es cierto lo que usted ha dicho desde el punto de vista de no mirar la pobreza energética sin tener en cuenta todos los impactos sociales. Yo creo que es muy preocupante que haya 95,3 millones de personas en Europa que viven en pobreza o en riesgo de pobreza. Ciertamente, esto es algo... Tú has hablado de estar avergonzado de las cosas igual que yo, pero 60 millones de personas en riesgo de pobreza energética, es decir, que no pueden refrigerar las casas en verano y calefactarlas en invierno, de los cuales 33 millones están viviendo en pobreza energética ya. Estos son datos estadísticos innegables. Otro dato interesante. En los últimos 25 años ha habido una disminución concertada en la inversión, en la protección social en Europa. Yo soy de Irlanda, un país en el que tenemos una crisis económica terrible. España, yo sé que ha pasado también por una... Y lo primero que se redujo en el presupuesto nacional es el gasto en las provisiones sociales para poblaciones vulnerables. Es decir, volvemos a la idea de que tenemos que solucionar los desequilibrios de poder en la sociedad y una de las comunidades que son las que se van a ver más impactadas cuando se reduzca el presupuesto social. Y esto es una cosa importante. La pobreza energética, por lo que hemos visto en todas las sociedades en las que hemos estado trabajando, han tenido un impacto en tres áreas. La primera, alimentos, alimentación. La gente, las familias... No pagan la factura energética y a la vez tampoco tienen comida suficiente para traer comida a su casa. Estamos hablando de Europa, de Estados miembros europeos que tienen unos sistemas de protección social más sofisticados del mundo. Pero seguimos teniendo problemas con esto. En el último año vimos que había un aumento del 15% del coste de la vida. Para mucha gente el 15% de aumento es duro, pero podemos gestionarlo. Pero para una familia que está en la línea roja, significa que esa familia tiene problemas. No puede abastecerse, sobre todo, por ejemplo, electricidad, gas, que se utiliza menos en la casa. Y esto tiene un problema cuando hablamos de nutrición infantil, cuando hablamos de educación. Un niño que pueda ir al colegio y que no se pueda concentrar en lo que está aprendiendo en el colegio por estar en nutrición infantil. Es decir, no es algo pequeño y esto es importante. Otra área en la que nos han dicho nuestras sociedades nacionales es el área de la salud. Las personas que en términos generales viven en un hogar con ineficiencia energética, trabajan en trabajos manuales menos formados y tienen peor salud. Las sociedades de la Cruz Roja nos han dicho esto. En ese sentido, la pobreza energética y la salud están interrelacionadas y se retroalimentan. Uno tiene un impacto en el otro. Otro aspecto relacionado con la salud, que es, en mi opinión, muy relacionado con la experiencia de familias vulnerables, es la salud mental. Y no poder pagar las facturas. Es una tercera correlación. Si consideramos que la amplia mayoría de las personas en Europa viven en un alojamiento de alquiler, si no pueden pagar sus facturas de la luz, las pueden expulsar de esa casa. Hay una organización francesa, la Fundación David Pierre, que ha dicho que si se han desahuciado a alguien una vez en la vida, tiene un 50% de posibilidades de que te ocurra el desahucio una segunda vez. Es decir, hay un impacto intergeneracional de esto. Si un niño sufre un desahucio cuando es un niño, más adelante en su vida va a sufrirlo en la vida adulta. Esto es un impacto inagente. Lo siguiente de lo que quiero hablar es algo que está teniendo un impacto muy importante para la ONG, con la Cruz Roja, que es el impacto económico de trabajar en servicios de extensión comunitaria para las sociedades más vulnerables, a la vez que se está operando a un nivel en el que hemos visto que hay una espiral de problemas en lo que respecta a pobreza energética. Y por un lado, tener que mantener las puertas abiertas, por un lado, y también proporcionar el servicio a la vez. Es cierto que no lo reconocen abiertamente los gobiernos a nivel local o regional. Y yo tengo la opinión de que si las organizaciones que cierran las puertas por la mañana, las ONGs que cierran las puertas, van a hacer que se escalen los problemas y los gobiernos van a tener más problemas. Estos son los temas sociales más importantes que vemos. Relacionamos con la pobreza energética. Esto lo veíamos antes en el panel, ¿no?, que está todo relacionado. Sí, yo creo que lo que señala Ronald es que en realidad hay una manera global de considerar la pobreza. Y la pobreza tiene una serie de efectos o de puntos más sensibles. Primero es la alimentación. Luego yo creo que es la educación, porque la educación es productora de pobreza y consolidadora de pobreza. Es decir, las personas que tienen poca educación se van a instalar en la pobreza. Luego es, sin duda, la vivienda no tiene que ver con la salud, sin duda alguna, porque las situaciones de pobreza por cualquiera de esas vías o por carencias de alimentación o por carencias educativas o por formas de vida o entornos poco higiénicos se repercute en la salud. Ha mencionado eso. Yo creo que es importante porque antes no se relacionaba mucho, que es que la salud mental tiene que ver con situaciones de estrés por la pobreza, porque efectivamente producen una serie de presiones sobre la estabilidad ambiental que tiene mucha importancia. Y por último tiene el consumo específico de energías, que no sea energía alimentaria, que hasta un cierto nivel tiene que ver no con factores esenciales para la vida, sino con factores esenciales para la comodidad. El bienestar. Es decir, yo que fui un niño de la guerra española me crié en un entorno de pobreza energética porque las casas no tenían ni calefacción ni refrigeración. Es decir, sobrevivíamos con un brasero en una habitación. De manera que eso, en ese momento, si tenías el brasero y ya estabas fuera de la pobreza energética, ahora ya es complicado porque tenemos otros estándares de vida. De manera que lo que estamos viendo es que nosotros ahora exigimos, nos parece que es exigible un nivel de confort mínimo. No, ¿por qué? Pues por una cuestión de comparación. Es decir, según estamos subiendo el nivel de vida, sube también el nivel de los derechos exigibles. Pero al hacer una gradación de las diferentes gravedades de una situación de pobreza, yo creo que eso nos viene bien para saber en políticas sociales cuáles deben ser nuestras prioridades. En este momento, en España, la prioridad, por ejemplo, de la vivienda es realmente grave. Es decir, es que en este momento la gente no tiene dónde vivir. Si no tiene dónde vivir es que no tiene posibilidad de acceder a la energía porque parte de la energía lo tenemos a través del domicilio. De manera que estamos en una situación de indefensión seria. Y yo noto que empezamos a acostumbrarnos, en los países desarrollados, empezamos a acostumbrarnos a las situaciones de desigualdad. Es decir, no es que nos hayamos deshumanizado, nos hemos individualizado. Y entonces, al individualizarnos, nos parece que esos problemas no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, que no entra dentro de nuestra responsabilidad ocuparnos de los problemas ajenos que se ocupe el Estado. El problema de las ONGs es que intentan resolver los problemas como pueden. Y yo creo que han perdido algo que tenían, que yo recuerdo que cuando en el paso del siglo volvimos a reversarnos cuál debería ser la función de las ONGs, pues una de las funciones, aparte de suplir aquellos problemas o aquellas situaciones en que ni la iniciativa individual ni la iniciativa estatal funcionaban, era desarrollar una tarea pedagógica de concienciación de la sociedad civil. En ese momento, por ejemplo, yo insistí muchísimo en que debíamos acercar el mundo de las ONGs al mundo de la educación. Incluso que debíamos organizar ONGs en que pudieran participar gente muy joven. Y en ese momento se está haciendo. Pero yo creo que se ha perdido esa especie de interés en hacer una pedagogía de la acción voluntaria. Porque se ha establecido, por una parte, un cierto escepticismo respecto de su tarea en España. Tú ya sabes, Salomé, que hubo una campaña fuerte en contra de las ONGs. Y además, desde varios puntos de vista. Un punto de vista era que estaban siendo esquiroles del Estado. Estaban resolviendo problemas que tenía que resolver el Estado. Y en cambio, lo ejercían las ONGs. Y otro, porque estaban movidas de muy buena voluntad, pero que en último término seguían consolidando las situaciones que estaban. De manera que necesitábamos, y yo creo que necesitábamos, una intensa pedagogía para la responsabilidad social y para la participación en la resolución de los problemas sociales. El mundo educativo no lo va a hacer. Y yo creo que ahí las ONGs debían recuperar la acción pedagógica que tuvieron hace unos años y que, por lo menos en España, yo creo que se ha perdido. Es decir, hay que volver. Yo lo relaciono con algo que seguramente, al decirlo, a muchos de nuestros oyentes les va a irritar, a lo mejor. Creo que está siendo una catástrofe social y educativa el que hayamos desprestigiado la compasión. La compasión es un sentimiento tan sumamente humano que cuando es el único sentimiento que cuando alguien lo pierde, lo que se dice es, eres inhumano. Porque antes de llegar a la justicia, es decir, cuando hablamos de decir, no queremos compasión, queremos justicia, no se da cuenta que la justicia viene después. Entonces, quien abre el camino es la compasión. Y yo si se me presenta una patera con gente que se está ahogando, no tengo lugar para pensar, es justo que yo les ayude. Hombre, no, si es que se están muriendo. Entonces, ahí en este momento, dentro de las escuelas, la compasión, que es un sentimiento que espontáneamente aparece en todos los niños hacia los 28 meses, empieza a desaparecer según avanza el proceso educativo. Y a mí eso me parece realmente grave, porque si quitamos ese recurso emocional, estamos quitando uno de los freos a la agresividad y uno de los motores de la cooperación y de la ayuda. Y el tener que decir que ahora necesitábamos también una pedagogía de la compasión, pues puede parecer que la compasión es una especie de paternalismo, es decir, no, la compasión es que me siento afectado por el dolor de los demás y que, por lo tanto, necesito estimular ese sentimiento, porque ese sentimiento es el que me va a abrir después el paso a la ayuda de los demás, a la participación en el bienestar de los demás, a la defensa de los derechos de los demás y, por lo tanto, en este momento estamos teniendo un déficit muy grande y yo pediría ayuda a las ONGs, me estoy refiriendo, imagínate, a Curro Roja también, de que se acerquen al mundo de la educación para intentar fortalecer la participación ciudadana. Ten en cuenta que en el mundo anglosajón, compasión tiene un significado, un buen significado. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se pide de un político es que sea compasionate. En España no, en España tiene un sentido peyorativo. Sentir compasión es humillar al otro y eso en España es un defecto clarísimo. De manera, te lo digo porque efectivamente en el mundo anglosajón, compasión tiene una grandeza que en castellano ha perdido. Es una pena, la verdad, es una pena que haya perdido esta definición. Tú has dicho la importancia que tiene el ser voluntario, el voluntariado. ¿Por qué no se apoya más a los jóvenes, por ejemplo, a que los jóvenes puedan empezar con labores de voluntariado? Para crear esta especie de empatía, de compasión con sociedades conjuntas. Y esto puede funcionar. ¿Por qué? En este marco de la economía del bienestar es la idea del voluntariado. Porque aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, a los 65, 67, cuando tú te jubilas, que ya no sabes qué hacer con la vida, es fundamental el ser útil. Y lo que estoy intentando es meter esta idea en estos grupos, que la gente empiece a ser voluntariado en las comunidades, a ayudar para devolver lo que han recibido. En vez de esta visión individualista, centrados en ellos mismos, lo que tienen es que ellos devolver a la comunidad lo que les ha dado la comunidad. El sistema educativo, el continuo aprendizaje, creo que es una idea fantástica, un instrumento fantástico para apoyar y una acción es tan ríblis que nos pueden ayudar a todos. Sí, pero ha mencionado un tema. Yo estuve, yo creo que he estado muy relacionado con el mundo de la educación muchos años. Intentamos copiar en España un sistema como está muy extendido, sobre todo en Estados Unidos, del aprendizaje servicio. Es que los alumnos dentro del sistema educativo tuvieran que dedicar como parte de su programa de formación algunas horas algún tipo de servicio público, algún tipo de ayuda, de voluntariado público, que en este caso no era estrictamente voluntariado porque tenían que hacerlo dentro del programa. Yo intenté explicar a todos los padres y a todas las autoridades que estuvieron a mi alcance que las pruebas que teníamos era la información que teníamos es que el dedicar unas horas al aprendizaje servicio, es decir, a ocuparse de los demás, no solo no interfería en la buena marcha de los estudios, sino que mejoraba la marcha de los estudios. Es decir, que en un momento que estábamos fortaleciendo en nuestros alumnos un sentido de responsabilidad hacia otros, acababa también teniendo más responsabilidad hacia ellos mismos, de manera que incluso desde el punto de vista educativo era una iniciativa que resultaba muy rentable. No lo conseguimos. Es decir, no conseguimos que esta idea calara. Y ojalá, pues, ahora con actos como este pudiéramos volver a retomar la idea, pero explicarles a la sociedad por qué cuando estamos hablando de estos temas estamos hablando de aumentar la inteligencia colectiva, es decir, nuestra capacidad para enfrentarnos con problemas, porque esas cosas no aparecen espontáneamente. Necesitamos también un proceso de formación para conseguir y ese acercamiento al mundo del voluntariado para explicar también estos temas, para explicar por qué los problemas sociales que nos pueden terminar afectando a todos necesitan el ánimo, el entusiasmo, la generosidad y también la inteligencia social necesaria para resolverlos. Bueno, la verdad es que la conversación nos ha llevado por un hilo que no esperaban y estaba aquí escrito, pero me parece súper interesante cómo habéis ido hablando desde la pobreza energética. Había una cosa que decía Carmen Martín Gaita. Me acosa mucho de que me voy por las ramas, pero ¿y si lo interesante está en las ramas? Por eso yo os he dejado hablar, porque creo que sí que es muy interesante ese camino que habéis hecho desde la pobreza energética pasando por la sociedad más individualizada, la compasión y para llegar al final parece que todo confluye siempre en la educación. Parece que es el final. Por ir cerrando ya el diálogo también, porque ya es la hora, volviendo al tema de la pobreza energética y llevándolo a ese papel de la educación y de los valores, que también está muy relacionado, yo os quería preguntar si el empoderamiento de los consumidores en cuanto al empoderamiento energético a lo que hablábamos antes, esa independencia energética garantiza avanzar en otras libertades. En realidad es el camino que habéis hecho vosotros, ¿no? Sí, 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 bueno, lo decía José Antonio al principio, de su intervención, el hecho de consumir más energía garantiza, bueno, es señal de sociedades más avanzadas, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto eso está reñido con la descarbonización que también estamos buscando? Y si en realidad es otro hilo de conversación también, ¿no? Mi pregunta es... No, no sé, la pregunta me parece muy pertinente. Lo que pasa es que me obliga a ir un poquitín atrás. Vamos a ver, cuando estamos hablando... Vamos a empezar por una equivocación. La equivocación de cuando separamos la sociedad civil de la sociedad política. Y decimos, bueno, la sociedad civil estamos aquí y la política es la que tiene el poder. No, vamos a ver, sociedad política somos todos. La otra cosa es que sean sociedad gobernante y sociedad gobernada. Pero la sociedad política somos todos. Y, por lo tanto, todos debemos tener conciencia de nuestro poder político. No decir, el poder está en la sociedad política y nosotros aguantamos. No, no. Lo que tenemos que recuperar, cuando hablamos de empoderamiento, es el poder político de cada uno de los ciudadanos y, por lo tanto, su capacidad de influir en la definición, en la identificación y en la resolución de problemas. Y, por eso, todo el mundo político es un sistema de poder gobernante y de poder de los gobernados. Y lo que hace un proceso de empoderamiento es que reconoce el poder también de los gobernados. Y, por lo tanto, al reconocer su poder, está ampliando sus libertades porque está ampliando su capacidad de acción. Siempre que se consigue una libertad para los gobernados es limitando el poder del gobernante y aumentando la posibilidad de acción del gobernado, de manera que amplía sus posibilidades. Siempre que decimos, siempre cuando nos quejamos de la pobreza es porque la pobreza limita radicalmente las posibilidades de una persona. Es decir, la imposibilita, que es lo que significa quitar las posibilidades. Y, por lo tanto, cada vez que ampliamos los recursos de una persona, lo que estamos hablando es su posibilidad de acción y, por lo tanto, también estamos ampliando su libertad. Lo hagamos por donde lo hagamos. Siempre que estamos ampliando el acceso o el uso de algún derecho, estamos ampliando la posibilidad. Y da lo mismo que empecemos por uno o por otro. En último término, la pobreza lo que es es limitación. El salir de la pobreza lo que significa es libertad y, por lo tanto, están las dos muy íntimamente relacionadas. ¿Ronan, quieres añadir algo más? Bueno, la verdad es que es un tomo muy complicado. Creo que sí que la pregunta ha sido muy buena, pero creo que es una pregunta que puede requerir una sesión entera de varios días. Además, hablando en este debate en el que estamos hoy, creo que es muy importante dedicarle unos minutos al tema de la pobreza energética y ver la relación que tiene con la ecología. Sí, se ha progresado mucho, por lo menos para mitigar la pobreza energética en Europa, pero creo que para entender este concepto mejor necesitamos más indicadores, más información, los aspectos claves de varios grupos demográficos como minorías éticas, políticas de gero, políticas de transporte, situación de los migrantes, refugiados, etc. Y la pobreza energética implica justicia. ¿Podríamos estar con una mayor independencia energética? Sí, pero ¿cómo esto se hace accesible a todo el mundo? Bueno, ahí está la pregunta del millón. ¿Es accesible? Otra pregunta del millón. Y tenemos que tener en consideración a ver esto cómo lo vamos transportando a las ideas que queremos reforzar. Si volvemos a la idea de tratar el tema del poder, del equilibrio de los poderes, del poder incluyendo la justicia, incluyendo las distintas estrategias políticas, creo que también nuestra sociedad, que es una sociedad mucho más inclusiva que otras, y donde todavía estamos planteándonos a ver si la pobreza energética está a un nivel asequible, porque todavía queda muchísimo por hacer en unos contextos específicos, pero el riesgo es cómo vamos a conseguir esto, qué es lo que tenemos para aplicar en el contexto de los países miembros de la Unión Europea. ¿Cómo podemos dejar una independencia energética? Pero no a cualquier coste, sino que requiere unos recursos energéticos determinados, requiere también el control de las emisiones, el control de la contaminación, el encontrar unas soluciones verdaderas que nos permiten ser mucho más independientes. Y en este contexto, tampoco podemos vivir en silos y de una forma independiente. Y, por lo tanto, creo que el trabajar todos de la mano, como quiere la Unión Europea, creo que la Unión Europea tiene un plan muy ambicioso en cuanto al tema de la sostenibilidad, en cuanto al tema de la energía, el reducir las emisiones de carbón a finales de esta década. Es un reto súper ambicioso. Bien, a ver si lo conseguimos. Tenemos también muchos hitos distintos que hay que conseguir, pero la aplicación de todo esto tiene que estar en su sitio idóneo y ver y asegurarnos que todas las estrategias se van cumpliendo, pero no por algunos, sino por todos. Muchas gracias. Bueno, como veis, podríamos seguir hablando también durante mucho tiempo. Se nos quedan cortos los 45 minutos, pero lo vamos a tener que dejar aquí ya, porque ya es la hora. No porque no tengamos ganas de seguir escuchándonos. Muchas gracias, Rona, José Antonio. Soluciones. Podéis coger la taza. Gracias, José Antonio. Ronan, ha sido un gusto escucharos, un placer. Muchas gracias. Un gustazo. ¿Te puedes ir conmigo a mi casa después para seguir conversando? Bueno, ha sido un gusto, de verdad. Gracias también a todos los panelistas de las tres mesas anteriores por exponer, por contar, por compartir, por dejar sus reflexiones, por hacernos pensar y también por llevarnos a la acción, que de acción precisamente sabe y mucho la casa que nos acoge, Cruz Roja y la Fundación, por supuesto, con más de 200 años de historia. No hay nada más que ir por el pasillito para darse cuenta de cuánta historia tenemos aquí. Y precisamente para clausurar la jornada, una de las primeras voces que nos acompaña y a quien doy paso es a la presidenta de Cruz Roja Española y de su Fundación, María del Mar Pajeo. Muy bienvenida. Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas, secretario de Estado, representantes del mundo académico, de la sociedad civil y de la empresa privada, miembros del patronato, vicepresidenta de la Fundación Cruz Roja, que se ha tenido que ausentar unos momentos por otras responsabilidades dentro de Cruz Roja, queridos colegas de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, amigos y amigas. La verdad es que, bueno, es un privilegio, es un privilegio que un evento de estas características se esté realizando hoy, aquí, en esta sede de Cruz Roja Española. Tengo que decir, acabo de llegar, mi agenda y el cúmulo de cosas me han impedido poder compartirlo en vivo y en directo, pero les puedo asegurar que lo voy a ver en streaming, es lo primero que he preguntado esta mañana, digo, pero esto lo grabamos, ¿no? Que sí, que sí, que ya te lo dijimos, presidenta, que sí, porque es un privilegio tenerlo y va a ser un privilegio escucharlo. Ya me han adelantado algunas de las temas que se han debatido aquí y me consta que han sido realmente interesantes. Y este evento ha sido el inicio de un ciclo de conversaciones humanitarias organizado por la Fundación Cruz Roja dedicándolo a algo tan relevante como es el cambio climático. Es un tema cuyo abordaje resulta de vital importancia, no solo porque en la actualidad es imposible aludir a muchas de las situaciones a las que respondemos como organización, ignorando el papel que el cambio climático juega en su agravamiento o gestación, como son los movimientos de población, inundaciones, olas de calor, pobreza energética, inseguridad alimentaria, pérdida de medios de vida, emperamiento de salud y un largo etcétera. Lo es, sobre todo, porque la gravedad y extensión de sus efectos no dejan lugar a dudas sobre su trascendencia. La carta sobre el clima y el medio ambiente para organizaciones humanitarias elaborada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional con el apoyo de un comité asesor y en consulta con el sector humanitario comienza con la siguiente afirmación. Las crisis climática y ambiental amenazan la supervivencia de la humanidad. Todos los aspectos de nuestras vidas se ven afectados, desde nuestra salud física y mental hasta nuestra seguridad alimentaria, hídrica y económica. Si bien las crisis afectan a todas las personas, quienes menos han contribuido al problema son los más perjudicados y la situación no hace nada más que empeorar. la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático no es uniforme. Afecta de manera desproporcionada a las comunidades marginadas y a quienes tienen menos recursos para adaptarse. El informe mundial de desastres de la Federación Internacional del año 2020 titulado Contra calor y marea evidenciaba la desigual exposición al riesgo respecto a los efectos del cambio climático no sólo entre países sino entre distintos colectivos dentro de las mismas comunidades. El documento explicaba cómo en el futuro las personas más pobres más marginadas y expuestas a mayores riesgos serán las más afectadas por los desastres meteorológicos y climáticos. Ya sea en cuanto al índice de mortalidad la mayor susceptibilidad a las enfermedades los contratiempos económicos y el menoscabo de sus medios de vida. El informe sin embargo también nos advertía no obstante ningún país ni comunidad quedará a salvo de los efectos del cambio climático. En el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja somos conscientes de esta realidad desde hace mucho tiempo. Han transcurrido ya más de 20 años desde que se fundó el Centro del Clima en la Federación Internacional. Este centro de referencia nació con el concepto de apoyar a todos los miembros del movimiento y a nuestros socios en el trabajo que realizamos reduciendo los efectos que el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos tienen sobre las personas más vulnerables. Este trabajo continúa ocupando un lugar central en nuestra agenda presente pero también en nuestra agenda futura. Como ha mencionado esta mañana la vicepresidenta de la Fundación la Estrategia 2030 de la Federación Internacional que representa las ambiciones colectivas de las 191 sociedades nacionales existentes y expone nuestra visión para la organización para los próximos años señala a las crisis señalando a las crisis relacionadas con el clima y el medio ambiente como uno de los cinco desafíos mundiales para el presente decenio. Y frente a las mismas reafirma nuestra voluntad común de centrar nuestra atención en la reducción de sus consecuencias humanitarias tanto ahora como en el futuro y en el apoyo a las personas para que prosperen a pesar de estas circunstancias tan desfavorables. En coherencia con este planteamiento Cruz Roja Española en su documento estratégico para el periodo 2023-2026 incluye como uno de los ejes de trabajo la lucha contra el cambio climático y lo hace adquiriendo compromisos de actuación que aprovechando distintas áreas y capacidades de nuestra organización nos permitan actuar en el entorno con las personas y respecto a nuestro propio funcionamiento a través de distintas iniciativas y pongo algunos de estos ejemplos de lo que ya estamos haciendo en Cruz Roja Española incorporando el criterio de sostenibilidad ambiental en nuestra práctica diaria continuando las acciones de forestación y reforestación en beneficio del medio ambiente mejorando la capacidad de las personas para prepararse y responder a emergencias de origen climatológico apoyando a las familias vulnerables a asumir los costes extras de energía provocados por el incremento de episodios de temperaturas extremas realizando diplomacia humanitaria para fomentar acciones climáticas coherentes y más ambiciosas sensibilizando a la población respecto a la situación de emergencia climática y ecológica o bien mostrando la repercusión que las problemáticas ambientales tienen en las personas y en el entorno aportando herramientas para generar un pensamiento crítico y en relación a todo ello la aportación de la fundación Cruz Roja Española como impulsora de pensamiento humanitario en nuestra sociedad resulta clave y fundamental su importancia radica en varios aspectos por un lado porque los problemas abordados son muy complejos tienen efectos multidimensionales y su abordaje requiere una comprensión holística y multifacética que sólo podremos alcanzar integrando las voces de las comunidades de la ciencia de la cultura de la academia y de la sociedad civil por eso estas conversaciones humanitarias son necesarias y oportunas ya que nos permiten generar un espacio en el que desplegar la diversidad de lentes que sobre un mismo tema existe hacerlo en un entorno fundamental de escucha y empatía y descubrir conjuntamente oportunidades de colaboración para la búsqueda de soluciones creativas ante las tendencias globales que implican un desafío humanitario adicionalmente su contribución a la sensibilización y a la promoción de compromisos que nos involucren a todos y a todas en las transformaciones sociales que perseguimos con nuestras distintas capacidades y ámbitos de actuación pero es fundamental e indispensable generar ese esfuerzo para no dejar absolutamente a nadie atrás que es en los riesgos en los que estamos entrando es fundamental son fundamentales estas conversaciones humanitarias fundamentales por sus aportaciones y hoy se han realizado aquí y me consta aportaciones muy relevantes muy importantes y que nos van a permitir seguir avanzando en todos estos temas por eso quiero dar las gracias a nuestros ponentes José Manuel Moreno Rodríguez Cristina Monge Raquel Fernández Gonzalo Sánchez Terán Rona Magán y José Antonio Marina también a la vicepresidenta de la Fundación Cruz Roja a las organizaciones que forman parte del patronato por su apoyo en la puesta en marcha de esta nueva etapa de la Fundación y asimismo también quiero agradecer a ECIC por facilitar el encuentro y a los equipos de medio ambiente y estudios de Cruz Roja y a la Fundación por coordinarlo y organizarlo la realidad es que organizar un evento de estas características de estas dimensiones no es nada fácil por eso vuelvo a decir gracias a todas las personas que han formado parte de él y a todas las personas que han participado en los debates y también a las personas que nos había acompañado tanto aquí en la sala como en remoto muy especialmente también quiero volver a agradecer al secretario de Estado de Medio Ambiente por participar en este acto por acompañarnos y acompañarme en el cierre de este evento y bueno antes de cederle la palabra al secretario de Estado sí que me gustaría despedir con una reflexión despedir despedirme de ustedes y despedir este evento con una reflexión de la carta sobre el clima y medio ambiente a la que antes ya he hecho referencia en mi intervención y que dice como organizaciones humanitarias locales nacionales e internacionales nos preocupa seriamente la magnitud de las crisis y nuestra capacidad de dar respuesta a las necesidades crecientes estamos decididos a actuar tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para reducir las consecuencias de las crisis acelerando nuestras propias iniciativas y movilizando a otros a hacer lo mismo muchas gracias muchas gracias presidenta por tus palabras por los agradecimientos para hacer una entrada un poco más oficial aunque la presidenta ya lo ha dicho cierra y clausura la jornada y es un honor también tener con nosotros al secretario de Estado de Medio Ambiente voy a decir el ministerio del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico que gran reto que tenemos por delante en esto último así que es un placer contar con tus palabras por favor bienvenido Hugo Morán bueno muchas gracias buenos días o ya tardes a todos empezaba la mañana inaugurando el decimoquinto congreso de la asociación de periodistas de información ambiental bajo un lema que era el agua cuenta y cierra o cierro la mañana clausurando esta jornada de Cruz Roja lo cual quiere decir que el medio ambiente la preocupación de la ciudadanía por el medio ambiente forma parte ya de nuestra cotidianeidad y es necesario incorporarla en nuestra forma de entender la realidad que nos rodea decía un placer un placer acompañarles en esta jornada organizada por la Fundación Cruz Roja Española y un honor clausurar este encuentro cuya finalidad es acercar al público las consecuencias humanitarias del cambio climático doble agradecimiento porque llevo muchos años formando parte de la familia de Cruz Roja así que me siento como mi propia casa y yo creo que ningún escenario mejor que esta casa para comenzar afirmando algo que ya forma parte del discurso de Naciones Unidas con carácter general y es que nuestra salud se cimienta sobre la salud ambiental es imposible pensar en garantizar la calidad de vida la salud de los ciudadanos si previamente no somos capaces de garantizar un nivel de calidad de salud ambiental suficiente y quiero comenzar destacando una noticia que hemos podido ver en los medios de comunicación en los últimos días la firma de un acuerdo pasado día 10 de noviembre entre Australia y Tuvalu en virtud del cual Australia se ofrece a recibir de manera regular a refugiados climáticos provenientes de ese archipiélago ubicado a medio camino entre Australia y Hawaii y que se encuentra en riesgo de desaparición por la subida del nivel del mar de hecho dos de los nueve atolones que lo componen ya están prácticamente sumergidos y las previsiones científicas apuntan a que en 2100 será inhabitable en su totalidad este es sin duda un ejemplo muy elocuente y por desgracia plausible de los muchos que nos muestran los efectos y las consecuencias del cambio climático que han dejado de ser proyecciones de futuro para convertirse en una realidad que provoca un gran sufrimiento en muchos lugares del planeta sufrimiento que es especialmente relevante como se decía en las personas y en los países más vulnerables el aumento de la temperatura está provocando fenómenos climáticos extremos fuertes lluvias inundaciones y sequías extraordinarias olas de calor o la subida del nivel del mar y todo ello pone en riesgo no sólo la estabilidad de los ecosistemas sino también las cadenas de alimentación la salud el desarrollo social y económico o el acceso al agua incluso provoca la pérdida física de suelo el ejemplo de Tuvalu no es el único la oficina internacional para las migraciones cifra en 20 millones los desplazados al año como consecuencia del cambio climático y según el último informe mundial sobre desplazamiento interno las catástrofes naturales provocaron cerca de 32,6 millones de desplazamientos dentro de un mismo país en 2022 un número superior a los desplazamientos por conflictos armados que son de 28,3 millones de personas cabe recordar también que casi al mismo tiempo que conocíamos la noticia de Tuvalu el sistema satelital europeo Copérnicus confirmaba que hemos vivido el octubre más cálido registrado en el planeta un récord que según los científicos de Copérnicus anticipa casi con total seguridad que 2023 será el año más cálido vivido por la humanidad desde que contamos con instrumentos para medir las temperaturas a los datos históricos de Copérnicus se suma otro estudio de Climate Central que concluye que el periodo de los últimos 12 meses ha sido el más caluroso desde hace unos 125.000 años cifras que según el World Water Attribution se deben a la emergencia climática derivada de las emisiones humanas de efecto invernadero y al fenómeno cíclico el niño el estudio de Climate Central ha analizado las temperaturas medias de 170 países y concluye que 7.800 millones de personas el 99% de la humanidad han estado expuestos a un calor por encima de lo normal en el mismo periodo 5.700 millones estuvieron expuestos a por lo menos 30 días de temperaturas superiores a la media entre ellos la mayoría de la población española y los modelos científicos no auguran una mejoría en este sentido sino que predicen una tendencia a acentuarse si no hacemos frente a este desafío que no es otro que una crisis ambiental sin precedentes cuyas manifestaciones son cada vez más evidentes sin embargo si bien es cierto que el cambio climático es una realidad global también lo es que no es igual en todos los territorios en todos los países de ahí la importancia de la cooperación para abordar juntos un reto que podría calificarse de inalcanzable para economías con menos oportunidades de desarrollo son necesarios los espacios de diálogo y de encuentro que nos ayuden a suturar esas brechas entre países mediante la cooperación entre estados y una acción concertada en este sentido el sexto informe de síntesis que publicó en marzo el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas subrayaba el vínculo entre desarrollo sostenible y vulnerabilidad climática y advertía de que ese desarrollo resiliente al clima deben facilitarlo la cooperación internacional y los gobiernos en todos los niveles involucrando a las comunidades a la sociedad civil al ámbito educativo a las instituciones científicas a los medios de comunicación a las empresas y a los inversores hemos de trabajar por y para una gobernanza multinivel inclusiva que integre a todos los actores de la sociedad basando nuestras decisiones en el conocimiento científico en el conocimiento que ya hoy forma parte de nuestra realidad y actuando siempre con conciencia y responsabilidad al tiempo que tratamos de reducir al mínimo la percepción de la agenda de la agenda climática como una amenaza en línea con ello en las políticas europeas la agenda ambiental ha cobrado un protagonismo de primera línea en plena conexión con la agenda social porque los asuntos sociales y climáticos no se pueden seguir gestionando como si fueran dos problemas diferentes esta conexión favorecerá un progreso económico perdurable la innovación y el empleo y permitirá reducir la dependencia de materiales críticos y mejorar la seguridad alimentaria España es un aliado comprometido con esta agenda de ahí que la política de cambio climático hace tiempo que ha dejado de ser una política sectorial ligada a la gestión ambiental para convertirse en una política clave de seguridad nacional e internacional como el gobierno dejó sentado con la declaración de emergencia climática y ambiental en enero de 2020 porque la política ambiental en realidad debe trascender su ámbito habitual y convertirse en una política de diseño de país una política estratégica de seguridad sin limitarse a la búsqueda de la compatibilidad de los usos económicos y la preservación de la biodiversidad una mejor gestión del agua la aplicación de los principios de la economía circular y el convencimiento de que la biodiversidad y el mantenimiento de ecosistemas saludables son la base fundamental de la prosperidad el bienestar y la salud humana no sólo nos permiten adaptarnos al cambio climático sino que aumentan nuestra seguridad energética alimentaria o de acceso a materias primas de ahí que hayamos desplegado un amplio marco estratégico de energía y clima cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático y en el acuerdo de París así como establecer una mejor gobernanza de la agenda climática el marco lo integran la ley de cambio climático y transición energética que constituye el centro de la acción política frente a este desafío el plan nacional integrado de energía y clima la estrategia nacional contra la pobreza energética la estrategia de descarbonización a 2050 el plan nacional de adaptación a cambio climático y su programa de trabajo la estrategia de transición justa el plan estratégico de salud y medio ambiente y el plan de acción de educación ambiental para la sostenibilidad asimismo en el contexto internacional nuestro país aboga por el aumento de la ambición climática porque estamos convencidos de que puede ayudar a mover el tablero geopolítico en la dirección adecuada y taponar las grietas de seguridad que se están abriendo en el actual escenario el próximo 30 de noviembre se inicia en Dubai la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2023 la COP28 que está llamada a convertirse en un hito clave en el esfuerzo colectivo para materializar el nuevo enfoque común colaborativo y solidario y conseguir una respuesta global reforzada frente a la emergencia climática es imprescindible que la comunidad internacional se ponga de acuerdo en la necesidad de aumentar los esfuerzos a todos los niveles tanto a la hora de reducir emisiones donde los grandes emisores han de ser los líderes como a la de acompañar a los más vulnerables a reforzar su capacidad para hacer frente a los impactos tenemos que acelerar nuestra acción para asegurarnos de que podemos cumplir en el tiempo cada vez más corto del que disponemos somos conscientes de que la negociación será compleja y al mismo tiempo clave para mantener vivo el objetivo de que el calentamiento global no supere los 1,5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial acordado en París en 2015 lo que exige un sistema energético sin combustibles fósiles triplicar la potencia instalada de energía renovable duplicar la ratio de eficiencia energética para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% y la puesta en marcha del fondo para ayudar a los países que más lo necesitan precisamente el debate sobre financiación climática va a estar en el centro de la discusión y será un elemento esencial para facilitar los acuerdos en otras áreas también sabemos que es el momento de marcar el rumbo de la acción climática y que la COP28 envíe señales que nos permitan alinearnos con los objetivos acordados en 2015 que el ritmo de reducción de emisiones contaminantes no haya sido suficientemente rápido hasta ahora lejos de servir de excusa para abandonar ha de servir de acicate para acelerar el necesario proceso de cambio la Unión Europea acudirá a Dubái con el mandato del Consejo de trabajar a todos los niveles para que así sea nos corresponde a nuestro país doble responsabilidad en tanto en cuanto ostentamos la presidencia de turno de la Unión del Consejo Europeo España por su parte también abogará como ha venido haciendo por un aumento de la ambición climática y es que nos encontramos en un momento crítico para la humanidad el diagnóstico está claro y es necesario actuar y hacerlo ahora aunque ello nos obligue a repensar la arquitectura financiera internacional imprescindible para mejorar la justicia social mundial reconstruir la confianza entre las naciones y abordar las necesidades climáticas ambientales y de desarrollo a una escala adecuada nuestro futuro está estrechamente ligado a la sostenibilidad que constituye la única senda viable para no retroceder en términos de desarrollo y prosperidad el compromiso de España es claro pero necesitamos más que nunca aunar esfuerzos por ello confío en que encuentros como este que ha organizado la Fundación Cruz Roja Española nos animen en la gran tarea que tenemos por delante que no es otra que acelerar la transición ecológica así que reitero muchísimas gracias mucho ánimo sigamos en el camino porque es el camino correcto muchas gracias secretario presidenta ojalá todas las desigualdades que hemos vivido y hemos escuchado en las tres mesas en el día de hoy consigamos acortar esas brechas quiero cerrar con tres ideas recogidas que se han comentado esta mañana durante toda esta bonita interesante jornada tres ideas la primera si no pedimos los derechos con los que soñamos nos quedaremos siempre en la trinchera y en la trinchera es donde no queremos estar ¿cierto? ¿por qué? porque no queremos protestas sin propuestas ¿cierto? una idea que también quiero compartir que es muy bonita y a las dos últimas sostenibilidad es vivir mejor y por último el futuro no está escrito por lo tanto si retomamos como recordáis empezamos esta mañana que hacía una referencia a nuestro querido Albert Camus voy a cerrar con otra frase bonita e inspiradora que nos dice lo siguiente toda generosidad hacia el futuro reside en darlo todo hoy en el presente por lo tanto gracias a todos los que estáis aquí y online presentes por vuestra generosidad por vuestra valentía generemos más conversaciones humanitarias desde la compasión y desearos un muy feliz futuro muchas gracias aplausos aplausos y desearos y desearos Gracias por ver el video. 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 Gracias.